Si no es suficiente amor Si no es suficiente amor Pero jugar con fuego te va muy mal A mí no, no me gustan los amores de mentira, baby Y si tú me quieres ya no llores, dame todo si no pa' qué paga para ver Todo lo que estoy dispuesta a dar si tú me ves Fuego, 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 uh, 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 Creíste que era ángel y la verdad No estás tan lejos de la realidad Soy ángel y la buena para amar Pero si no te lo puedes te vas a quemar Fuego, 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 fuego Soy fuego, 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 fuego No hay que ser fuego, fuego, fuego No hay que ser fuego La llama, fuego, 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 fuego Mi llama La historia fue buena, voy a cambiar Tu sombra por ver, la mía no más Te digo varias pero no me extrañarás Si vuelves que más hago Te invito a un té Soy fuego, 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 fuego Ay, no creas que me quiero justificar Pero ya busco en vano algo para defenderte, baby Y si es momento de matar tu creencia Que por siempre te voy a esperar Si no es suficiente amor Si no es suficiente amor el que tú me veas Soy fuego Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde mi hogar aprovechando de mandar saludos a todos aquellos que están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Mano Star, un saludo para ti, nos manda saludos. Y quiero aprovechar de saludar primero que todo a nuestro DJ que está a cargo de la puesta en escena, DJ Fakir. Que ahí nos dejó un streaming muy pero muy llamativo con balones de fútbol girando y se ve notable. Y por supuesto quiero saludar a nuestra entrenadora, nuestra capitana que está a cargo del fútbol femenino, Carlita Ravera. ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa. Contenta de este espacio que siga permaneciendo en el tiempo. Y nada, con hartas noticias, hartos recuerdos también para que podamos comentar qué ha sucedido con el fútbol esta semana y de lo que se viene. Entiendo, Carlita tenemos tu cámara pegada en estos momentos pero te quiero notificar mientras tanto solucionamos ese percance. Que puedes visitarnos en nuestras redes sociales, arroba-bajo-ataquedirecto en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, arroba-ataquedirectoradio y en nuestro Facebook, AtaquedirectoFM. Así que ahí vamos a estar haciendo las transmisiones para que se puedan informar al respecto del acontecer nacional e internacional de lo que es el fútbol femenino. También vamos a estar notificando lo que está aconteciendo en la tercera división. Y aprovecho de señalar que acá nos acaba de escribir una chica que hace poco salió su caso a través de diversos medios de comunicación. Ella tuvo una lesión seria que desafortunadamente por problemas que había tenido con el club no pudo ser asegurada en estos momentos. Y por la ayuda del ANJUF, que es la asociación respectiva, en este caso pudimos ya regularizar esta situación. Queríamos señalar que Karen está mandando los saludos, Carla. Ya ahí estamos paulatinamente retomando la señal. Nos dice lo siguiente. Hola, viendo a la profe más linda que el sol. Así que eso nos señala en estos momentos nuestra querida Karen Férez. Y a ella queríamos enviarle un saludo en estos momentos. Bueno, tú mejor que nadie sabe la situación que está viviendo ella. No ha sido fácil la realidad que están viviendo diversos clubes femeninos que no tienen los complementos para poder asegurar a sus jugadoras. Y bueno, ella desafortunadamente por un tema monetario quedó muy, pero muy endeudada. Quería volver a jugar. Ahí está haciendo sus ejercicios de rehabilitación. Pero le ha costado bastante poder insertarse en este sentido. Y tras esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, me imagino que también hay un trabajo psicológico que están haciendo con ella, Carlita. Sí, exacto. Mira, justamente hoy se cumple un año de la lesión de Karen. Como bien dices tú, pasó un proceso bien fuerte, el tema monetario. Ya sabemos que cuando ella se lesionó, aún no estaba en pie y seguro de la jugadora. Quizás por una foto que ella subió, gracias a eso, mejor dicho, hubo más ayuda de Anjou y se lograron cosas. Y ahora nuestras jugadoras adultas constan con un seguro deportivo con lesiones, con respecto a estas lesiones. Ahora Karen ya volvió a las canchas. Ella, antes que pasara todo este tema de la pandemia, ella estuvo en el partido con Cobresal. Fue su vuelta, fue bastante emocionante. Jugó el primer tiempo y lo hizo bastante bien. Pero claro, hay una ansiedad también porque justamente tuvimos la mala suerte, o tuvieron ellas la mala suerte. Karen o Chelita también, que es como un caso muy similar. Claro, se lesionaron, mucho tiempo fuera, queríamos volver con todo. Y pasa esto de la pandemia, entonces se prolonga tres meses más la espera para volver con todo al fútbol. Pero como tú dices, nosotros con ellas hemos hecho un trabajo también psicológico. Estamos trabajando en eso. Así que ellas mantienen su mentalidad ganadora y con harta energía para poder volver con todo. Para poder hacer la temporada de mejor manera, para que ellas lleguen con fútbol. Sí, ahí tú señalas algo que es muy importante, que es el tema psicológico. Porque obviamente estar mucho tiempo encerrado, hay gente que está obviamente realizando teletrabajo, hay otros que desafortunadamente no estamos con esa opción. Y estar encerrado, tenemos que estar buscando alternativas para poder reinsertarnos, poder generar actividades, no solamente en lo físico, sino que también en lo mental. Porque estar sin hacer cosas y estar encerrado te hace pensar, analizar y desdibujar una realidad que puede que tú estés viviendo o no. Y es complicado, o sea, bueno, la chilita que aprovecho para darle un saludo, escribió en sus redes sociales que no la está pasando bien, que estaba mejorándose. Ella está con la ansiedad de volver a jugar, llega esta pandemia y ya lleva más de un año sin poder estar en una cancha. Y eso de alguna forma le ha traído consecuencias en su aspecto psicológico, que me imagino ustedes lo deben tener muy a consideración. Claro, claro, está absolutamente en consideración. Es súper complejo porque lo hemos hablado varias veces, o sea, las chicas viven de esa pasión, de ese gusto por el balón sin tener retribución y aparte haciendo muchas otras actividades. Y resulta que ahora me sacan lo que yo más amo de repente y yo tendré que cumplir también con mis tareas. Bueno, la mayoría son estudiantes, trabajadoras. Entonces, es un tema con pico para ellas. Varias tienen ahí la carga estudiantil, entonces igual nosotras hemos pensado y como lo he dicho, estamos haciendo las sesiones con la coach. Así que espero que eso le ayude a la muchacha y además haciendo cositas por interno, pidiéndole videos, haciendo distintas actividades para que ellas estén ahí conectadas con el fútbol y quizás tener, no sé, bajar la ansiedad. Yo creo que ahí es el tip, que ellas puedan bajar la ansiedad y pasar y saber concretamente que esto viene para largo. Entonces, tener esa capacidad de adaptación a esta realidad que a muchas jugadoras y a mucha gente le está tocando hacer teletrabajo, etcétera, adaptar todas las situaciones para continuar y rearmarse. No nos queda de otra. Y ojo que el campeonato no comenzaría recién hasta agosto, o sea, nos quedan ya prácticamente tres meses aproximados para que ya podamos saber si va a volver esto o no. Aunque se han dicho que se han realizado grandes avances dentro de la medicina con el tema del coronavirus, pero aún no se encuentra un tratamiento oportuno, no se ha encontrado la cura de esta terrible enfermedad y creo que aún tenemos que tener la sapiencia y también la sensatez que esto es para largo y que nos va a traer consecuencias. Claro que sí, pero para todas aquellas que son futbolistas profesionales, que quieren volver a la cancha, pero no solamente las jugadoras, sino que también comunicadores como nosotros, también, bueno, en tu caso, como coordinadora, que tú trabajas no solamente en Unión de la Cared, sino que en otros equipos, también a todos los trabajadores que gustan del fútbol y que están en sus casas con la incertidumbre qué va a pasar con sus trabajos, qué va a pasar con su realidad financiera, tienen que hacerse el ánimo que desafortunadamente esto va para largo, porque como señalaba anteriormente, todavía no está encontrada la cura para esta enfermedad y tenemos que pensar que también esto va a traer consecuencias en todo ámbito, en lo social, en lo político, en lo económico, aunque afortunadamente en lo que es la Teletón, que se realizó este día sábado y domingo, perdón, viernes y sábado, les fue bastante bien, se cumplió la meta, pero es eso, tener paciencia, saber manejar bien todo esto y también ser fuertes, ser fuerte, apoyarse en todo lo que te rodea, familia, amigos, programas como los que estamos haciendo ahora para que ustedes se puedan relajar y se puedan sentir más seguros. Exacto, finalmente, esos son nuestros pilares, la familia es fundamental, pensar que estamos saludables, llamar todos los días, tener esa conexión para no perder también eso que alimenta nuestra alma y como dices tú, esto viene para largo, así que eso también se lo decimos a nuestras jugadoras que tienen que estar preparadas para eso, lamentablemente esto es un hecho inédito a nivel mundial y viene para largo, así que hay que estar listos para eso. Efectivamente, oye, quería leer unos posteos, agradecemos la sintonía que estamos teniendo en estos momentos a través de la señal del Facebook de TuZonaX, Anaís Soto, hola, viendo a la mejor profe de Unión, la caleta, te pone corazones y un balón de fútbol, lo mismo que Daniela Cereceda, hola, profe, la mejor, nuestro compañero Alexi González que nos envía saludos y mira, acá Paola Andrea Mendoza, la entrenadora de Unión en la Calera, Karen Frez, un arma dentro del campo de juego, dominio bajo la portería, ella se interpreta como la dueña, la patrona vieja escuela, tiene mucho que entregar aún bajo la portería, porciada como ella sola, dura de mate, pero eso la lleva a ser diferente, sin miedo, arriesgada, por eso se lesionó, pero orgullo para nosotros como plantel tenerla, cuando no podría estar en cancha, fue nuestra fotógrafa oficial, gran, pero gran valor para nuestro club, y acá nos vuelve a escribir Paola Andrea Mendoza, profe Carla Ravera, una mujer perseverante, matea, honesta, abran los ojos gente, en Chile existen muchos y muchas profesionales secas, coincido plenamente con la entrenadora, y por algo también Carlita es parte, no solamente de ataque directo, sino que de tu zona X, y nos sentimos muy, pero muy orgullosos de la labor, de chocarla, porque a pesar de esto, tú te las rebuscas, estás haciendo actividades a través de tus redes sociales, estás haciendo ejercicios con tus clubes, a través de diversos medios digitales, para que se puedan mantener sanamente, y ese es un trabajo muy ardo de tu parte, lo cual yo te aprovecho de felicitar públicamente. Muchas, muchas gracias, eso es un trabajo igual en equipo, pero las ganas de salir de esto y motivar, es lo que nos mueve, así que no podemos rendirnos, no podemos mostrar una cara débil, a nuestra gente, a nuestras jugadoras, así que hay que darles para adelante nomás, vamos. Efectivamente, les recuerdo también que, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, de Ataque Directo, arroba, aquí un bajo Ataque Directo en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, arroba Ataque Directo Radio, y en nuestro Facebook, Ataque Directo FM, femenino, masculino significa, porque ya me lo han consultado varias veces, así que lo vuelvo a señalar. Oye, nos escribe acá, nuestro amigo, Cris y Llanes, hace poco tuve un directo en el Instagram, de las leyendas del fútbol, y uno de los temas que hablé, es lo que pasará, con el campeonato de primera vez femenina, que no ha empezado, debido a esta pandemia. Muy bueno el punto, desafortunadamente, solamente comenzó la primera fecha, del fútbol femenino, justo la semana previa, cuando ya empezó la cuarentena, a nivel nacional, se dijo obviamente, que esto va a comenzar en agosto, van a haber cambios al respecto, con la organización del fútbol femenino, y la primera vez, claro, estábamos esperando, esto iba a comenzar ya a finales de abril, por lo que tenía entendido, pero no, a finales de marzo, iba a comenzar la primera vez femenina. El 4 de abril, la primera fecha. Efectivamente. Oye, más posteos acá, Karen Fres, la profe no es solo, no es solo RFE, no sé qué significará eso, sino que, también fue, y es preparadora, física. Ah. Sí, ahí ya más o menos, me quedó claro, ahí más o menos, ya me quedó claro, lo que quiso decir Karencita. Un saludo a Karen, oye, un día de esto, podríamos hacer un contacto con alguna de las chicas, así que ahí vamos a estar notificando algunas cositas. Jorge Andrés Valenzuela González, tremenda calidad humana, toda la gente de la calera, profes y jugadoras, un orgullo y agradecido de poder compartir y trabajar con ustedes secas. Así que ahí le manda saludos, Jorge. Estamos trabajando en esto. Efectivamente. Oye, pasemos de lleno a lo que íbamos a hablar el día de hoy, carnita, que es nuestra querida selección nacional. Una selección nacional que semanas antes de ya llegar el coronavirus a nuestro país y mantenernos a todos en nuestros respectivos hogares, había hecho una tremenda, pero tremenda campaña en el Turkish Women's Cup que se llevó a cabo en Turquía, donde jugó frente a las selecciones de Ghana, Kenia e Irlanda del Norte, en donde derrotó a las Ganesas por 3 goles a 0, a Kenia e Irlanda del Norte por 5 goles a 0, coronándose campeonas de este torneo, la valla menos batida también, y era un, a pronto, muy positivo. Positivo. Sí, escucha, las chicas hicieron un tremendo campeonato, las dejaban en alza, en alza para lo que se venía, lamentablemente llegó el virus este que echó por tierra todos los planes, pero mostraron buen juego, mostraron fuerza física, así que bien, bien por las muchachas, y seguramente ahora en estos momentos, ellas están siguiendo su preparación, ¿cierto? Su DT, que es el profesor Rodrigo Villaseca, perdón, su preparador físico, él también hace y manda planificaciones a las muchachas, y ahí las mantiene preparadas físicamente, pero bueno, las niñas hicieron un tremendo torneo. Sí, claramente hicieron un tremendo torneo, había, había un trabajo también arduo por parte de la selección, porque se nos venía también el repechaje frente a una escuadra que iba a ser nuestro rival por parte de África, estábamos jugando entre Zambia y Camerún, había ganado Camerún en el primer partido por tres goles a dos, y en el partido de vuelta ganó Zambia por dos goles a uno, por ende por gol de visita, se midió esta instancia, el cuadro de Zambia clasificó directamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a llevar ya definido por el Comité Olímpico para el próximo año, debido a lo que ya todos sabemos, y el rival, el rival directo de nuestra selección para este repechaje va a ser Camerún. Elvira, ¿cómo tú definirías este, esta llave que estaría afectando la selección que dirige José Letelier? Bueno, todavía no se sabe cuándo se jugaría esta fecha, yo creo que lo más probable es que sería, o a mediados, o a principios del próximo año, y creo que Chile tiene más ventaja que Camerún, por lo que hemos visto en el plano deportivo, y también en el aspecto colectivo. Sí, yo opino lo mismo, bueno, lo habíamos analizado previamente igual, que bueno, que generalmente los equipos africanos se destacan más por su fuerza física, su potencia, más que una táctica tan clara, pero en este caso Camerún, siento que es un rival accesible por lo mismo, o sea, Chile tiene mejor dominio de balón, ¿cierto? también tiene más posesión del balón, y también buenas laterales, buena proyección, así que siento que es una llave total. Sí, o sea, por lo que tú desprendes en este caso, es una llave abordable para la selección. Así que deseamos, sí, sí, siento que sí, obviamente no, estoy diciendo, ah, ya, va a ser fácil, pero es abordable, hay que saber plantearlo también por lo mismo, por el físico que tienen generalmente los equipos africanos, hay que dosificar, dosificar el juego, pero saber atacar en los momentos precisos, pero siento que es abordable Camerún. Y como, bueno, si tú estuvieses trabajando en la selección, ¿cómo tú trabajarías eso con las jugadoras? Obviamente ya son más profesionales que cualquiera de las chicas, sin desmerecer, por supuesto, a tu equipo, claro está, pero me imagino que el trabajo es distinto, la mentalidad es distinta, la organización en ese caso también es distinta, por parte de las jugadoras que están en el plano ya más competitivo, más profesional, y también la parte mental, porque eso es muy, pero muy importante, y esa es una de las grandes falencias que tenemos nosotros a nivel país, porque Chile se caracteriza por tener una salud mental bastante precaria. Claro, claro, bueno, yo estaría en la selección, wow, ojalá algún día, mira, yo creo que ahí hay que definir igual cómo quiero que juegue el equipo, porque ahí yo estaría más ligada a la parte física, entonces ya, si mi equipo va a jugar, no sé, el ataque directo, haciendo el honor a nuestro programa, el nombre de nuestro programa, tenemos que hacer transiciones y ejercicios que sean rápidos, y que trabajen también la toma de decisiones para que las muchachas en ciertos momentos, y en ciertas zonas de la cancha, sepan qué hacer, sepan cómo resolver. ahora viéndolo del punto de vista psicológico, bueno, la selección tiene un trabajo psicológico hace un tiempo, se hacen ahí tareas para manejar el tema de la ansiedad y nada, estar siempre y entrar a la cancha con el pecho erguido y buscando ser siempre ganador, y manejar la frustración, en el caso, por ejemplo, que entremos en este partido y tengamos un gol en el contra, ¿qué pasa? ¿cómo lo resuelvo? ellas tienen que estar claras, que nunca perder el foco y la concentración, o sea, jugar hasta el último minuto, y no perder la idea de juego que tenga en este caso el DT, que eso es lo primordial, que ahí se manejen bien el tema de las cargas, y cómo va a jugar el equipo, que yo creo que ellas lo tienen súper, súper claro. Efectivamente, porque la idea es que no se pierda este mecanismo y esta cohesión que estaba teniendo la selección femenina, tras el Mundial de Francia, lo que iban realizando los últimos amistosos en la Turkish Women's Cup, que se notó una selección más contundente, más madura, lo que habíamos visto el año pasado en Tierras Galas, pero lo que sí me preocupa es eso, es la parte mental, la parte física, cómo abordarlo en ese sentido, bueno, ya con las respuestas que tú no entregaste, ya me queda más o menos claro cómo podrían abordar este tema, pero también el pasar el tiempo es un factor muy preponderante, y otra cosa, en África los casos por coronavirus no han sido tan masivos como lo que está sucediendo en Europa, en Asia y también en América, en América, así que ese también es un tema que podría jugar en contra para nuestra selección, pero creo que el trabajo mental en este caso es clave, es clave para cuando ya tengamos definida la fecha para el repechaje, y el hambre que tengan cada una de ellas para llegar a otra instancia, y también que es histórica para el fútbol femenino, que es unos Juegos Olímpicos. Exacto, va a depender mucho de ellas mismas, de su propia cohesión de equipo, lo que quieran lograr, y también obviamente lo que el DT le exija a ellas para poder mantener esa idea, seguramente en este momento tienen que repasar su metodología, su idea de juego, etcétera, como yo te nombraba, los ejercicios para mantener su forma física, y reconocer, y también, como lo comentábamos, aceptar que es para largo, entonces tratar de manejar eso de una forma correcta y con bastante paciencia, cierto, y no perder y llevarnos a ese momento donde teníamos la cancha y seguir practicando de esa forma, bueno, las chicas están en sus hogares, siguen entrenando, así que, bueno, va a ser un factor, obviamente va a ser un factor, pero creo que las chicas se van a poder adaptar, en, no sé, yo pienso, en dos semanitas, harto fútbol, tres semanas, y volver a lo que se llevaba, o lo que venían haciendo ellas. Claro, efectivamente, y aparte, cómo ir trabajando con sus clubes, bueno, acá habíamos señalado, ya antes del receso que nos tomamos por esta situación, que la pancha Lara había vuelto de Sevilla, se había lesionado, estaba acá en Chile, no sabíamos si iba a estar jugando en algún club, bueno, la Tiane que está en París, está entrenando, que está en observación, que hace poco también ya en el plano más mediático, ella hizo una donación muy, pero muy importante para la Teletón, lo cual es muy, pero muy loable, pero, pero también hay que ver la realidad de las otras chicas, hay algunas que están jugando en Palestina, otras que están en Estados Unidos, y en Estados Unidos, bueno, ya sabemos la situación para calar España, España es un caos el tema del coronavirus, y eso también es un tema que me imagino que tienen que tener, muy, pero muy presente las dirigidas de José Leterier. Exacto, exacto, las chicas ahí tienen que, como lo comentamos, o sea, ir adaptándose, ir trabajando en casa, conectándose entre ellas mismas, para no perder eso, la idea, y las ganas de estar ya jugando ese partido, pero hay que ir trabajando el tema, porque puede ser un contra también, porque podemos entrar en demasiada ansiedad, y tal vez no hacerlo como ellas quieren, llegar a ese momento, porque es un momento crucial, o sea, los partidos tienen que ganar sí o sí, para poder estar en los Juegos Olímpicos, entonces ahí hay que ir viéndolo mesuradamente, digo, cada acción que las chicas tengan que realizar en casa. Oye, tenemos acá un posteo, nos vamos a describir un poquito del tema, nos escribe Jerko Senkovich, saludos profe, quiero consultarle si es positivo, que el torneo femenino de Primera División B, sea de una rueda, y sin playoff. Wow, yo creo que lo más probable que así sea, por los tiempos no dan, pero igual ahí tenemos que ver hartos puntos, porque bueno, el año pasado quedaron varias situaciones, quedó parado, digámoslo así, entonces van a haber ponderaciones del año pasado, pero siento que es la única forma que podamos cumplir con los tiempos, y hay que saber aprovechar eso, hay que dar lo mejor nomás, y va a ser a una rueda, porque los tiempos no van a... Efectivamente, retomando el tema, entonces Carlita, para la gente que se está ya ingresando a nuestras redes sociales, para sintonizar nuestro programa, estamos haciendo un análisis exhaustivo, de la realidad que está viviendo nuestra selección chilena, desafortunadamente el coronavirus, y esperemos que no nos afecte negativamente, porque estaban haciendo una tremenda, pero tremenda campaña las dirigidas de José Letelier, estaban teniendo muchos amistosos, jugaron la Terkish Women's Cup, fueron campeonas, la valla menos batida con cero goles, y eso es algo igual llamativo, jugó muy bien Chile igual, obviamente sin desmerecer a los equipos que jugaron, pero no eran rivales de pesos en el plano competitivo, pero no deja de ser que se gane un torneo que es muy importante para el fútbol femenino, claro, y lo otro Carlita también, que te quería comentar, es que esperemos que se haga un trabajo exhaustivo, que se hagan los lineamientos en el plano emocional con las chicas, y también que tengan esa hambre, esa motivación que tú bien comentabas y canalizabas en tu análisis, porque estas chicas yo creo que tienen mucha historia que escribir, esperemos que ya tengamos respuesta para cuando se jugaría este repechaje frente a Camerún, y que tengamos otro hito histórico para el fútbol femenino, y lleguemos a otra instancia ya a nivel mundial, porque lo que hicieron en Francia estas chicas igual es muy pero muy loable, a pesar de que no pasaron a la siguiente ronda, pero siguen escribiendo historias, siguen haciendo más capítulos a esta tremenda experiencia que han dado para el fútbol femenino, pero siento que pueden dar mucho mucho más. Sí, claramente, les queda mucho por dar, es una tremenda generación que lleva bastante tiempo, la mayoría de las muchachas que están activas en la selección, vienen de pequeñitas jugando en distintos equipos, Claudio las ha entrenado, Isabel Berrío, de la Universidad de Chile, que fueron en la etapa formativa de varias jugadoras, entonces hay un excelente material, muy buen material, así que tienen todo por escribir, les quedan muchos años más, y también potenciar y quizás ver el tema de cómo es la captación, que sería bueno también ir captando nuevas jugadoras, la sub-20 también hay una excelente selección, sub-17, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso porque se nos había quedado en el tintero, bueno, cuando ya estábamos haciendo el programa en los estudios, sobre la campaña de la sub-20, ya vamos a hablar sobre aquello, pero lo que nos interesa en esta ocasión es que cada uno de nosotros tengamos conciencia, y también la convicción que estas chicas van a tener la fortaleza y la sapiencia de salir adelante, y poder brindarnos otro anhelo para esta rica historia del fútbol femenino que están escribiendo ya desde el año 2008, Exacto, que nos den más alegría aún, les quedan todavía las muchachas, y es una pronta para las nuevas generaciones, Efectivamente, les recuerdo que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en tu zona X, en el streaming que está en estos momentos a través de nuestra página de Facebook, acá nos escribe Camila Campos, seca profe, Oye, acá es el fan club de Carla Rivera, en estos momentos, pero está bien, está bien, me pone bastante contento por ti Carlita, por el tremendo trabajo que has ido realizando, se nota que las chicas te quieren harto en tu equipo, pero obviamente es la idea, pues la idea que también no solamente informemos de los equipos grandes, Santiago Morning, Colo Colo, Palestino, sino que también de todos los equipos que están viviendo realidades muy crudas tras esta situación, y también lo que está pasando con nuestra roja de día, porque tú diste en el clavo en algo muy importante, renovación, una renovación que necesitamos tarde o temprano, obviamente las chicas ya están en el pic, yo creo que los Juegos Olímpicos es la vara alta que van a tener ellas, más que el Mundial de Francia 2019, pero creo que esa es la instancia en donde ya debería haber un antes y un después, para el fútbol femenino y ya materializar esos sueños que todas ustedes han luchado por años. Exacto, exacto, la renovación es lo primordial, y aparte, por eso te he comentado, o sea, quizá faltaría, ojalá el próximo año, que se hiciera una mejor captación, o sea, siento que aún, aún es muy centralista, muy centralista, demasiado Universidad de Chile, demasiado Colo Colo, pero hay muchas otras jugadoras que están en el sur, que están en equipos del norte, que tienen también una excelente capacidad, mucho talento, y quizás también ellas necesitan la oportunidad de mostrarse, y que nuestra federación apoye para que eso se pueda hacer, porque a lo mejor, claro, el técnico tiene muchas ganas de ir a ver, pero no están las lucas para que pueda viajar, etcétera, entonces tratar de ahí mejorar, en ese sentido, para que muchas más jugadoras, muchas más chicas, puedan cumplir también el sueño, y no tal vez sus sueños, sino aportar a nuestra selección, y darnos más alegrías aún, que sea un trabajo más, un poquito más completo, digámoslo así. Mira, en base a lo que tú comentas, acá nos escribe nuevamente nuestro panelista acá, Chris Ignacio Llanes, entre enero y febrero, trabajé como profe, en el club deportivo Nehuen, de lo Hermida, cuadro de fútbol femenino, y estando ahí, me he dado cuenta, de la realidad, que viven muchos clubes, bueno, algo que nosotros ya hemos hablado, desde que comenzamos este periplo, que es ataque directo femenino, pero, creo que, si bien han habido avances, creo que aún falta mucho, mucho, mucho por trabajar, en ese sentido, y me recuerdo algo que dijo, nuestro amigo Carlos Tolosa, dirigente del cuadro, de Fernández Vial, tú lo acabas de señalar, el centralismo, un centralismo, que creo que ya deberían viajar, que existiera un veedor, o una veedora, por parte de la asociación, y recorra, todas las canchas, desde Arica, hasta Punta Arenas, para buscar chicas, que puedan ser un aporte, a nuestras divisiones, vamos a hablar de la sub-20, lo vuelvo a reiterar, porque hay algo que, nos preocupa bastante, vamos a hacer un análisis, al respecto, y eso es lo que necesitamos, necesitamos renovar, necesitamos mejorar, pero obviamente, ya en pos de lo que suceda, ya en un par de años más, porque, bueno, ya María José Urrutia, la misma Pancha Lara, la Camila, que se me olvida, la pilló esta chica, ¿cuál? ¿Carla Guerrero? Ella, la Carla Guerrero, la misma Tiana Ender, ya están en un momento, que están tocando el pick, y, ya van a ir, venir en capa caída, porque es la, tónica que sucede acá, en este tipo de deportes, colectivos, y buscar, nuevas chicas, que tengan hambre, que tengan ganas, y que quieran ser un aporte, para nuestra selección, en Palestina, hay varias chicas, para que hablar Santiago Morning, lo mismo que, bueno, en tu cuadro también, que hay algunas chicas, bastante interesantes, lo que se está trabajando, en el dial, lo que se está trabajando, en Iquique, en fin, o sea, hay clubes, que también están sacando chicas, que pueden ser un aporte, y ver qué va a pasar, de aquí a un año más. Exacto, quizás, hay que tener mayor, entre los mismos cuerpos técnicos, que, que en verdad, se vea una relación, o sea, es, muy alejado del tiempo, donde, donde uno conoce realmente, cómo, cómo es el trabajo, de la selección, yo al menos, recuerdo, el año pasado, que tuvimos una instancia, donde, bueno, tuvimos la opción, de hacer un curso, en estos momentos, no recuerdo el nombre, pero hubo la instancia, de que vino, un expositor, coreano, si no me equivoco, para exponer, el fútbol femenino, genial, todo gratuito, y después hubo otra instancia, donde el cuerpo técnico completo, de nuestra selección, mostraba lo que se hacía, mostraba distintos trabajos, la parte física, el tema de alimentación, etcétera, lo que cada club, en sí, profesional, lleva, que es muy importante, para, para obviamente, la, la mejora, de esas escuadras, pero, fueron dos veces, dos veces en el año, entonces, siento que, que tiene que haber una, tal vez, una mantención, o, mayores instancias, donde nosotros mismos, o los distintos cuerpos técnicos, conozcamos en sí, qué se está haciendo, cómo es el tema de la captación, porque así todos crecen, crecen, de repente, ver también, metodologías, que se utilizan ahí, tratar de llevarlas, a nuestra realidad, porque claramente, la realidad es muy diferente, o sea, yo estando en la selección, tengo todo, tengo un gimnasio, totalmente equipado, tengo la ropa, etcétera, que es lo que, lo que todos necesitarían, pero, pasándolo a una realidad, de otros clubes, no está, entonces, yo, entra en mi creatividad, oye, mira, tengo este trabajo ya, pero, ¿cómo lo adaptamos acá? etcétera, cosas que podemos ir aprendiendo, al pasar del tiempo, creo que necesitamos más instancias, que no solamente sean dos, sino que sean ojalá seis, no sé, y así ir mejorando, la calidad de nuestra selección, porque si seguimos un hilo conductor, de cómo se va trabajando la selección, podemos mejorar, y la misma jugadora que está, llegar de una mejor manera, y complementar tal vez, la tarea de la selección, con lo que se hace en los clubes, no sé, ahí, y planteando esa... ¿Tú crees en ese, disculpa, ¿tú crees que en ese caso, hay una cohesión, por parte de los clubes, por parte de la dirigencia, en pos de la selección chilena femenina? Creo que no, la verdad, sinceramente, por eso te comento que, nosotros fuimos a dos, una capacitación, y una presentación, durante el año pasado, siento que es demasiado poco, considero que se necesitan más instancias, tal vez, no sé, invitaciones, ya, vayan a tal partido, tenemos, que no sé, que conozcamos más, más allá de lo que, todo el mundo puede ver, nosotros estamos insertos, entonces, deberíamos tener mayor, mayores instancias de, de, de conocimiento, igual, claramente, de forma informal, los profesores, siempre te invitan, oye, pero anda a ver el entrenamiento, y eso es fantástico, pero a nivel, institucional, no es algo formal, o sea, siento que ahí estamos, un poquito, en desmedro de lo que queremos, o sea, si queremos funcionar mejor, mejor, pero, en sí, los cuerpos técnicos, ellos, personalmente, siempre están dispuestos, o sea, yo, hablé con el profesor Rodrigo Villaseca, que todavía sigue como PF, en esa instancia, recuerdo, conversé con él, súper humilde, de hecho, me junté una vez, después, para, para ver distintos tips, de cómo trabajar la parte física, para ir viendo si estaba bien, o qué me faltaba, y ellos tienen, tienen la, las ganas, y obviamente, la capacidad, pero, quizás directamente, de la, de la asociación, falta eso, que se generen más instancias, tal vez, otros congresos, tal vez, hacer invitaciones, los mismos clubes, mira, sabes, que queremos hablar de este tema, te gustaría participar, y así, mostrar también, lo que hacen los distintos clubes, yo creo que eso, es una súper buena idea, para, para crecer en conjunto, si finalmente, para que el fútbol nacional crezca, todos tenemos que estar, y sentirnos parte de algo, porque si finalmente, yo no me siento parte, siento que, nadie me pesca, no sé, no me consideran, pero, si soy parte de algo, yo genero más, más apego, lo hago con, con más convicción, y, siento esa camiseta de Chile, cuando distintas jugadoras, van y nos representan, siento que ahí, tenemos que ir mejorando. Claro, porque tú señalas, que hacen dos reuniones anuales, de forma informal, también hay invitaciones, para que ustedes acudan, y todo lo demás, pero es muy poco, es prácticamente nada, diría yo, en ese caso, y creo que en ese sentido, ya debería hacerse un trabajo, yo diría más bien, semanal, por decirte, dos veces al mes, una dos veces al mes, como lo hacen a la selección chilena, ir captando jugadoras, hacer un itinerario, que les sea cómodo también a ustedes, en los trabajos con sus clubes, ver jugadoras, que pueden ser potenciales, seleccionadas en un futuro, y también ir trabajando con ellas, para potenciarlas, a futuras competencias, ya sea en la rama sub 15, sub 17, sub 20, en la selección adulta, y también, obviamente, lo que tú comentas, que lo habíamos señalado, de antemano, el centralismo, el centralismo, que eso ya tiene que, paulatinamente, irse radicando, dentro del fútbol femenino, para que todas, sigan creciendo, y acá hay un posteo, y me parece bastante bien, que la gente, también, interactúe con nosotros, dice, Cris Ignacio Llanes, si hoy, el fútbol femenino, fuese profesional, los grandes medios, de comunicación, cubrirían principalmente, a Colo Colo, y Santiago Morni, yo agregaría, también a Palestino, porque Palestino, también es otro, del equipo potencia, que hay dentro, del fútbol femenino, algo similar, que pasa, en el fútbol masculino, coincido contigo, el centralismo, se debe acabar, gracias al formato, todos contra todos, en la primera división, femenina, jugadoras como Macarena Vergara, se han dado a conocer, con tremendas actuaciones, yo estoy totalmente, de acuerdo, con lo que dice, nuestro auditor acá, creo que el todo, contra todos, es una buena instancia, pero, no solamente pasa, por el hecho, de ir trabajando, en lo que es la, la cohesión, también, que las chicas, estén comprometidas, sino que, profesionalizar, y para que eso, se vea reflejado, a nivel selección, partamos por los clubes, aunque sean, de menor envergadura, profesionalizar, esa es la palabra, clave, que nos falta. Exactamente, o sea, como dice, en el posteo, nosotros, lo vimos hablando, hace mucho tiempo, o sea, desde que yo entré, digamos, a estar como más in situ, en esto, siempre, siempre quisimos, y la mayoría, de los clubes, estaban de acuerdo, con que el campeonato, el formato de campeonato, tiene que ser, todos contra todos, luego, cuando se cambió, el formato, primera división, y primera B, ahí hubo un tema, porque, que nos dice la NFP, pucha, no podemos hacer lo mismo, con el campeonato de primera B, porque no hay lucas, yo no puedo hacer, un todos contra todos, entonces, lamentablemente, nos explican, tuvimos que hacerlo por zona, etcétera, porque no tenemos los recursos, para pagar, distintos vuelos, ida y vuelta, estar en un hotel, alimentación, etcétera, pero sí, como lo quieren profesionalizar, sí se la jugaron, y a lo mejor, hubo más aporte, para que la primera división, tenga esa situación, que ya lo sabemos, que desde el año pasado, las jugadoras, están en ese formato, de competencia, que obviamente, es mucho más atractivo, pero hay otro tema, Carla, hay otro tema también, que es muy delicado, y que no solamente, dentro de la, categoría femenina, está pasando, sino que también, en el ámbito masculino, hace poco, algunos miembros, del sindicato, de futbolistas, incluidos, algunos jugadores, están haciendo, una campaña, para que los clubes, tengan su, AFC, eso significaría, que ellos tendrían, su seguro, de cesantía, pero todos, están hablando, al respecto de eso, pero en el ámbito, masculino, y qué pasa con ustedes, porque solamente, la ANJUF, ha sido la voz, en ese sentido, para ustedes, en el ámbito, amateur, en el ámbito, pero, qué resguardo, tiene el fútbol, femenino, tras esta situación, qué beneficio, le podemos brindar, a las niñas, para que puedan, seguir desarrollando, su deporte, favorito, que en este caso, es el fútbol, y también, para que nuestras selecciones, crezcan, ahí está el tema, como tú dices, si lo vemos, desde el punto de vista, podemos saber, que todas las muchachas, están cesantes, casi ninguna, muy poca jugadora, están contratadas, no hay una legalidad, no hay una formalidad, entonces, lo vemos de ese punto de vista, o sea, las muchachas están en el aire, digámoslo así, para dejar eso, se necesitan los contratos, y que, que, lo exija, que le tire la oreja, a los clubes, porque, qué pasa, muchos equipos, claro, como se puede decir, son, son, clubes, son, terciarizados, o sea, claro, que tienen el nombre, pero la administración, completa, es de un tercero, entonces, no hay, no hay un apoyo, no hay una cercanía real, del club, de la sociedad, de la sociedad anónima, o el SADP, o sea, ellos, derivan, esta situación, y ahí queda, pero por parte del FP, no hay, como decir, una fiscalización, si se puede llamar así, de que realmente, ellos, cumplan, con lo que deben hacer, si hablamos del tema de, cómo se llama esta situación, que fiscalizan, para que ellos tengan, la licencia de clubes, en qué momento, lo fiscalizan, ya sabemos, que la U tiene su licencia, Colo Colo tiene su licencia, Santiago Morin la tiene, Santiago Morin, y qué pasa con los demás, entonces, ahí, me causa, no sé, cuál está la, dónde está la exigencia, por eso tiene que partir, claramente, el FP me dice, no, pero es que depende del club, pero si al club, no le tiran la orígena, él le exige, no lo va a hacer, no lo hacen, porque estaríamos, yo creo que ya, hace cinco años, como corresponde en el fútbol, y aún no lo estamos, al club en sí, no le interesa, entonces, tiene que salir, tiene que haber, tal vez, una mayor fiscalización, algo más, que los presiones, lo del club, para que realmente, lo podamos tener, lamentablemente, porque, no lo tenemos, no hay una presión, ahí está el tema, ahí está el tema, ahí está el tema, yo te encuentro, toda la razón, en ese sentido, ¿por qué? Porque, desafortunadamente, esta situación, que estamos viviendo, que es la pandemia, del coronavirus, está desnudando, todas las falencias, que ustedes, como organización, deportiva, yo me refiero, a todos los clubes, como tales, desde el más, con mayor, calidad, en el aspecto, comercial, en el aspecto, formativo, en el aspecto, al de menor, categoría, estamos desnudando, que no tienen, seguros para sus muchachas, no tienen, tampoco, un contrato, que las protege, las ampare, ante situaciones, como esta índole, que estamos viviendo, en estos momentos, y además, no permite, que la selección, que si bien, está teniendo, un buen momento, y por qué, yo me quiero adelantar, un poco a los hechos, en lo personal, no quiero, que tampoco, la selección femenina, viva lo mismo, que vivió, la selección masculina, y que se vio reflejada, con la eliminación, que vivimos, ante Brasil, en el Mundial de Rusia 2018, aquí nos podría pasar, exactamente lo mismo, si no hay una cohesión, por parte de todos los actores, que están a cargo del fútbol, para que no solamente, a nivel de selección, se vea esto reflejado, sino que también, a nivel de clubes, tengamos un mayor crecimiento, y podamos también, demostrarlo, en el ámbito internacional, llámese Copa Libertadores, torneos, con otros países, que se ha ido dando, bueno, el mejor caso, es lo que vivió, Boston College, que salió cuarto, en un torneo, que se llevó a cabo, en Paraguay, y por caprichos, que vivió, por parte de la NFP, no pudo jugar, en la primera división B, porque no tiene un club, para varones, o sea, todas esas cosas, se están influyendo negativamente, para que no haya, un mayor progreso, y también, haya una renovación, y además, tengamos la posibilidad, de que esto crezca, claro, y eso es lo que pasa, por ejemplo, ahora, que se viene la Copa Libertadores, cierto, que va a ser en Chile, que eso va a ser un plus, importante, en octubre, si no me equivoco, y los clubes, en octubre, por ejemplo, ya, Santiago Morning, está, clasificado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sí, Santiago Morning, y Colo Colo, van a la Libertadores. Perfecto, Colo Colo y Santiago Morning, ¿qué pasa? Ellos son los mayores, los punteros, o los mayores equipos, en estos momentos, ¿verdad? Pero, claro, ellos tienen la posibilidad, de llevar a quien quieran, o sea, eso es espectacular, Colo Colo y Santiago Morning, porque hay una inversión, hay una credibilidad, por parte del club, que permite, ver, y buscar a cualquier jugadora, que crea en cualquier equipo, llevársela al Morning, y fomentar y crecer y crecer, pero crece Colo Colo y crece Morning, entonces, en el momento cuando ellas están en el campeonato nacional, ganan, 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 golean, 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 ¿o no? Pero no hay, no hay una competencia equiparada, ¿qué pasa cuando lleguemos entonces a la competencia internacional? ¿Cómo, cómo lo vamos a enfrentar? Sabemos que en su momento Colo Colo pudo ser campeón, llegó a instancias finales, ¿cierto? Hace algunos años atrás, pero ya en los países ya se ha estado equiparando, Chile ha tenido un poquito de estancamiento, ¿a qué quiero llegar? Que si nuestra competencia no crece junta, o sea, tampoco le ayudan a este equipo a lo mejor que están arriba, porque no tienen una competencia buena, digámoslo así, en estas palabras simples, una competencia que sea dura, ¿cierto? Porque hay muchos desniveles, muchos desniveles. Exactamente, exactamente. Hacer aquí en Ecuador, hacer acá, ir a Argentina, para realmente probar en qué nivel están, realmente en qué nivel están, porque sabemos que Colo Colo y Morning acá están en un excelente nivel, pero en nivel local, pero ¿qué pasa cuando voy a jugar con un equipo brasileño? ¿Qué pasa? Cuando juego con un equipo venezolano que son muy fuertes, entonces ahí se ve realmente... Yo creo que en Venezuela, yo creo que en Venezuela ya se están viendo los frutos, ya ahí vamos a hablar al respecto, y lo otro también que nos preocupa bastante es lo que está pasando también en nuestras categorías menores. Acá nuevamente nos escribe Chris Ignacio Llanes, dice, buen tema Gonza, el que mencionas, ¿qué pasará cuando no estén Latiane Endler, Carla Guerrero, Karen Araya, la generación actual es La Roja? ¿Qué pasa hoy con las selecciones menores y qué pasa en el fútbol femenino en series formativas a nivel de clubes? Cuando se habla de profesionalizar, se deja de lado las series menores del fútbol femenino nacional. Es lo que estábamos diciendo, y es lo que hemos dicho desde que nosotros comenzamos con este programa, que no hay una visión a futuro por parte de todos, y eso hay que decirlo, por parte de todos, incluidos nosotros mismos como medios de comunicación, que no hemos ido abarcando todo con el fin de llegar más allá y poder buscar nombres que puedan ser un aporte para nuestro fútbol femenino. No solamente, obviamente es genial a Santiago Moni, le fue muy bien a la Copa del Libertadores, Colo Colo que ha tenido logros, y los demás, porque hay trabajo, hay sacrificio. Hay una cosa que también nos ha ido comentando al respecto y que hay otros clubes que, bueno, la misma Camila Pavés que jugó en la zona sur, que no tuvo tanta notoriedad hasta que llegó a River Plate. Exacto. Ahí tenemos un caso muy claro. Exacto, ahí hay un ejemplo, y a 20 si no me equivoco, preocuparse, en el ámbito de la formación estamos hablando para el cambio generacional, no todos los equipos tampoco pudiendo tener, pudiendo tener, tampoco, no todos los equipos tienen sub-15, que es el área formativa, muy pocos equipos tienen sub-15. Y aparte, el torneo que se hace, no sé si este año esperemos que sí se pueda hacer, son 6, 7 equipos los que compiten. ¿Y por qué no compiten los otros si tienen escuelita o algo por la distancia? Entramos de nuevo al mismo tema. Exactamente. Chuta, no, no puedo, voy a hacer este torneo con 7 equipos nomás, y los otros equipos, y el norte, y el sur, que yo veo mucho movimiento en el sur, una escuela... Oye, tú lo diste en el clavo, tú diste en el clavo, en el sur hay una camada de jugadoras, hay una cohesión por parte de los mismos dirigentes, la jugadora, la misma hinchada que ha ido respondiendo, que acá, tanto en el norte como en el centro, no se ve de forma tan masiva, y no tienen esa chance de estar como preso para la selección, y eso es muy delicado, es muy delicado. Exacto, súper, súper complejo, yo recuerdo, mira, voy a averiguar bien, tengo en mi cabecito, nosotros hicimos, cuando recién íbamos a entrar, creo que era un año, con una escuela del sur, voy a, no recuerdo exactamente su nombre, pero ellos, y ellos trabajaban espectacular, tenían su sub 15, su sub 17, pero ellos no competían en ningún, en ningún campeonato en FP, pero el nivel de las muchachas era muy bueno, entonces ahí se habla que hay un excelente trabajo por parte de los profesionales y de las mismas niñas que están súper motivadas, pero qué pasa, la oportunidad no les llega para poder estar en selección, entonces ahí va. Aquí te quiero dar un nombre, tú te acuerdas de esta chica que tuvo que hacer una rifa en Longaví para poder tener dinero para costear su estallida en Santiago, ¿qué pasa con esa muchacha? Sí, recuerdo la chica, ahí al final hizo su rifa, sí, ella que jugaba en la Universidad de Chile, ¿no? Sí, pero lo que quiero llegar, con todo lo que estamos viviendo ahora, ¿qué pasa con esa muchacha? Ella jugó en el sur sudamericano, pero ahora con todo esto, ¿qué va a pasar con esa pobre muchacha? me pregunto. Imagínate, ¿qué va a hacer? Porque no sabemos si puede estar trabajando, no tenemos ahora la información precisa, pero que claramente está en un momento complicado, porque ella tenía que viajar, tenía que pagar la estadía, y ahora con todo esto, imagínate. Ese es un tema, ese es un tema, y no solamente ella o diversos clubes también no han ido trabajando de forma proactiva, creo que nos han sacado lecciones al respecto, pero no vivamos de un momento, creo que, lo vuelvo a reiterar, a mí en lo personal me pone muy contento el trabajo que ha hecho José Letelier con la selección chilena, encuentro que hemos tenido una generación dorada de chicas que han dado que hablar a nivel de selección y también a nivel individual, obviamente la más clara es la Tiane Endler, pero ¿qué va a pasar con ellas en el futuro? Eso es lo que nosotros estamos pensando ahora ya, cómo se va a ir trabajando y desafortunadamente, y lo vuelvo a reiterar, esta realidad que estamos viviendo ahora, que es el coronavirus, está desnudando la triste realidad que muchos clubes profesionales están viviendo, ¿y por qué lo comento? Porque nosotros tenemos una compañera de labores que es Marisela Pérez, que está volviendo de una terrible lesión, le íbamos a hacer una rifa para poder ayudar con su tratamiento, pero ahora ella está pasando un momento que lo comentó en sus redes sociales, que la ansiedad se la está comiendo, obviamente esperemos que esto no le haga daño, claro está, y que salga adelante con toda esta situación, y no solamente ella está viviendo esto, lo están viviendo muchas niñas que quieren volver a jugar fútbol y que desafortunadamente no cuentan con los mecanismos de seguridad y de protección a nivel económico y a nivel de salud que supuestamente un club profesional le debería brindar. Exactamente, exactamente, son muchas esas situaciones, hay muchas jugadoras que han pasado por lesiones, ahora hemos conocido el caso de Marisela, pero hay varias, hay varias que han tenido que luchar solitas prácticamente, o así textual, bueno, estás lesionada, a mí no me sirve, yo sé por ahí unos comportamientos así de algunos cuerpos técnicos, no quiero dar nombres ni nada, pero también hay falta de ética, pero tremendo, o sea, escucha, me lesioné, y ahora ¿qué puedo hacer? Por último, que el club o que busquen las herramientas para que ella pueda recuperarse de mejor forma, pero no pueden... Pero sí hay que sacarse, pero sí, Carlita, hay que sacarse el sombrero con lo que ha hecho la Anjus, pero creo que aún falta mucho, mucho, pero no es culpa de ella, sino que son todos los actores que, de alguna u otra forma participan de lo que es el fútbol femenino que tenemos todos, 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 tenemos que ser nuestro granito de arena, tenemos que hacer nuestro aporte para que tengamos un proceso que se vean mejoras porque, por lo que yo estoy viendo y lo vuelvo a reiterar, lo que pasó este año está desnudando muchas falencias que estamos teniendo, muchas, muchas, muchas. Exacto, esperemos que esto abra a lo mejor conciencia de las personas que están en las direcciones y vayamos mejorando, si eso es lo que lo que queremos, mejorar, mejorar todos juntos, para que la competencia sea más entretenida aún. Oye, tenemos otro posteo acá de nuestro auditor acá, de Cris, que nos habla de una chica que en estos momentos es parte del cuadro de Universidad de Chile que es Yael Benítez, que es un prospecto para nuestra selección que en estos momentos está en la categoría sub-17, así que ese tipo de nombres también sigamos aportando, nosotros también queremos saber la realidad y aprovecho de decirlo, nosotros vamos a ir paulatinamente mostrando realidades de diferentes chicas que participan en el fútbol profesional, fútbol amateur para que sigamos aportando, porque la idea es que no nos quedemos en los laureles, que el coronavirus no detenga el tremendo trabajo que se ha ido haciendo con las elecciones y el avance progresivo que ha ido teniendo diversos clubes con el fútbol femenino, los tiempos cambiaron, les gustan muchos o no y es el momento que el fútbol femenino de una vez por todas crezca. Exacto, exacto, es el momento, el momento genial, Chris, que ahí nos den los nombres de las nuevas generaciones, hay muchas jugadoras con mucho talento, talentosísimas, sub-15 incluso, yo conozco a una por ahí que jugaba en Wonders, ahí vamos a averiguar, en estos momentos se me escapa el nombre de la muchacha, pero espectacular, espectacular, y hay que seguir fomentándolo, y para eso estamos acá y que realmente conozcan también la realidad y con toda esa mochila que llevan las muchachas aún sigan dándole y jugando con mucha garra y amor por lo que hacen. Efectivamente, les quiero recordar y ahora queremos hacer un pequeño paréntesis porque hemos hablado en base a la realidad que está viviendo nuestra selección nacional femenina y también la realidad que vive en muchos clubes que también todo esto influye para que nuestra selección tenga un desarrollo óptimo, vamos a hacer un pequeño paréntesis saludando a nuestros auspiciadores, quiero saludar primero que todo a nuestros queridos amigos de Newleprint que nos brindan los mejores productos en lo que es tacitas, llaveros, también pad para los mouse de nuestros netbook, notebook y computadores, los puedes visitar a través de su Instagram arroba Newleprint y a continuación queremos mostrar para ustedes un video que realizó nuestro auspiciador en donde participa Carlita, Mauricio Lara, nuestro conductor de ataque directo de la tercera división y que les habla en donde va ya, ya, ahí vamos a estar mostrando el video pero les vuelvo a reiterar, les vuelvo a reiterar vamos a estar informando el video les vuelvo a reiterar que pueden visitar sus redes sociales arroba Newleprint en Instagram para que puedan interiorizarse al respecto y ya vamos a estar mostrando el video de donde aparecimos Carla, Mauricio que les habla en donde estamos haciendo una linda campaña para la protección del coronavirus en donde participaron algunos jugadores del cuadro de Newblenses de Chillán también gente que participa en los medios de comunicación de dicha zona y aprovechando la situación desafortunadamente el cuadro de Newblenses es el primer equipo que ya está teniendo problemas en el ámbito económico y es lo que queremos evitar desafortunadamente eso demuestra la realidad que muchos clubes no solamente en el ámbito masculino lo están viviendo obviamente es más mediático sino que también ustedes Carlita con las chicas paulatinamente lo van a empezar a vivir y no queremos llegar a eso queremos llegar a eso yo vi esa noticia ahí un poquito de pasadito algo de los muchachos de Newblenses bueno ánimo no más ojalá que se puedan retroceder esa decisión y ver cómo apoyarlos más que nada oye recordé el nombre es que es muy buena la muchacha así que tengo que decirlo lo recordé la niña se llama Ámbar Ámbar Figueroa y juega Santiago Wander así que ahí para que y ahí se la está peleando Colo-Colo ahí la están seduciendo pero hay un tema de derechos de formación ahí hay como una pequeña polémica para que lo vea Gonzalito ahí me acordé de la noticia si ahí lo vamos a conversar en la internet podríamos entrevistar a Ámbar dentro de estos días queremos saludar también a nuestros grandes amigos de Corur indumentaria deportiva que se la está jugando en la tercera división y el fútbol femenino en vestir las armaduras de cada uno de los clubes deportivos obviamente ya finalizando esta cuarentena tras esta terrible pandemia que estamos viviendo a nivel nacional y mundial que es el coronavirus va a estar vistiendo a las chicas del cuadro de Unión La Calera y obviamente tu zona X y ataque directo van a estar en los logos de esta camiseta que es del cuadro caletano lo pueden visitar en sus redes sociales arroba deportescorum para que se puedan informar con más detalle y en su Facebook indumentaria deportiva Corur para que se vayan informando con más detalle al respecto un saludo a nuestro amigo William y lo quiero felicitar públicamente porque él fue una de las primeras empresas que hizo pública una declaración en donde apoyó a sus empleados protegiéndolos de este terrible mal que estamos viviendo y obviamente ellos no van a ser cesados de sus labores lo cual nos pone muy pero muy contentos porque eso demuestra que hay un compromiso y hay una lealtad con tus trabajadores que es algo que desafortunadamente no en todos lados se puede vivir hay que decirlo es la triste realidad que muchos chilenos están viviendo en estos momentos visítenlos nuevamente arroba deportescorum y en Facebook indumentaria deportiva Corur para que lo puedan buscar y apreciar el tremendo trabajo que hacen nuestros amigos también queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco Estilista Turco que hace un tremendo pero tremendo trabajo en el cambio de look de muchas chilenas dentro de nuestro país ya sea en su principal casa central que está en Iquique también en Santa Cruz y antes de llevar esta pandemia a nuestro país iban a instalarse en Santiago iban a tener a las chicas como le habíamos dicho en reinteras en las ocasiones pero ellos siguen apoyando a Ataque Directo lo pueden buscar en Instagram arroba el guardo que un bajo cuafor y lo pueden buscar en Facebook en Salón de Belleza Estilista Turco así como aparece en la imagen que estamos viendo en estos momentos y si quieres tomar agua purificada quieres saciar tus etras un partido de fútbol una caminata o alguna marcha en donde tú estás valiendo tus derechos como lo que sucedió hace un mes atrás en el 8M donde estuvieron gran parte de nuestras chicas de Ataque Directo ahí en la marcha y tú y tú Carlita de hecho pueden preferir los productos de Aqua Antu Aqua Antu la mejor agua purificada lo puedes visitar en Facebook Aqua Antu agua purificada y en Instagram aqua.antu ahí están las fotos de nuestro amigo Bastián que es el dueño de esta pequeña Pyme que también se la juega por nosotros y finalmente queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero Bazar Cafetero el mejor café integral que tú puedes probar con un grano exquisito y también algunos chocolates con sabor a cacao provenientes de Colombia ahí en sus redes sociales puedes buscar mayor información en Instagram arroba pasar.cafetero y en su página web www.pasarcafetero.com en donde tú puedes apreciar el Whatsapp ya que es una tienda online con los mejores productos de café también con maquinitas para que tú puedas realizar tu propio café al mejor sabor de Colombia y también de nuestro país así que saludos a nuestros amigos de Bazar Cafetero con los mejores precios los mejores café y productos para preparar tu propio brebaje que es algo que a casi todos los chilenos les gusta que es tomarse un cafecito antes de irse a trabajar en el mismo trabajo y antes de dormir ¿o no Carlita? Exacto si yo generalmente me tomo el cafecito ahí antes de acostarme a huida caliente para descansar bien así que esperamos pronto ahí el regalito Perfecto ahí vamos a estar entregando la información Oye antes de continuar con el otro tema tenemos otros posteos acá que nos hace Cris que dice lo siguiente Yanara Sobarzo debutó en el primer equipo de Palestino ante Cobresal en la primera jornada al igual que Ashley Urra que convirtió dos gores en el partido que ese fue en el primer partido que Palestino le ganó a Cobresal que le ganó por goleada y una jugadora de Cobresal sub-17 a seguir es Nagyeli Maldonado tú la viste jugar cuando fue el amistoso entre Unión La Calera que también debutó con el primer equipo de las Mineras ante Palestino en la primera jornada buenísimo ahí vamos a estar viéndola Cobresal sí vamos a esperar lo que nos diga nuestro DJ Fakir si ya tenemos listo el video de los amigos de New Lebrun ya ahora tenemos el video en estos momentos de esta campaña que está realizando nuestros amigos de New Lebrun para que ustedes se protejan del coronavirus no solamente ustedes sino que también sus amigos sus familiares todos y en donde participa Carla Mauricio Lara nuestro conductor de ataque directo en la tercera edición y que él les habla también hay algunos jugadores de New Lebrun algunos exponentes también del fútbol en la región del New Lebrun así que ahí vamos a estar mostrando este video espero que les guste el mundo entero está enfrentando un virus que nos puede dejar graves consecuencias para enfrentarlo y vencerlo tenemos que unirnos como equipo y trabajar con disciplina por favor no salas de casa si no es estrictamente necesario y si llegas a salir que sea con las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio lava tus manos constantemente con agua y jabón con su efecto con soluciones pasadas en alcohol cubre tu boca y nariz cuando tosas vuestros no descobernos en el interior de tu codo si usas con los tres echables bótalos en el siguiente seguro tienes que evitar tocar tus ojos nariz y boca con tus manos con esto puedes evitar que el virus entre en nuestro cuerpo si debes salir a trabajar siempre mantén un metro de distancia con las demás personas no sabemos quienes pueden estar contagiados en estos momentos por favor respeta la cuarentena estés donde estés de ti depende cuánto puede crecer el coronavirus en el mundo ahora la responsabilidad está de nuestro lado en la cancha quédate en casa 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 por vos por tu familia y por todos todos juntos podemos ya estamos en estos momentos ya de vuelta con ataque directo a fútbol femenino en nuestro streaming de tu zona x www.facebook.com slash tu zona x oye antes ya de pasar a hablar a la selección sub 20 y la campaña que realizó en el sudamericano ¿cómo fue tu experiencia en este video? carlita fue genial pero ahora me acuerdo de los bonus tracks me reí mucho ay igual igual estuve toda una par de horas grabando en la casa y yo no sé demostrarme mucho en cámara no me gusta tú lo sabes no me gusta mucho pero es una bonita instancia le agradecemos a la gente de Newble Print por confiar en nosotros pucha a nosotros todo el cariño del mundo a Mauricio también aprovecho de darle las gracias por participar y me llamó la atención se dejó un poquito barbita bigote Mauro así que ya no se ve tan niño como la transmisión así que muy contento ahí está también Luciano Vázquez jugador de Newble que también participó en este video para concientizar a todos ustedes y les quiero recordar que a partir del día miércoles 8 de abril ya va a ser obligatorio para todos utilizar mascarilla y es muy importante que lo utilicen muchachos porque ha ido a aumentar contando comprensiblemente el número de casos y hay gente que desafortunadamente no entiende y por favor ya que se viene Semana Santa quédense en casa háganlo por su familia por sus amigos por ti por todos como dice el eslogan de Newble brinda así que cuídense muchachos por favor y también ustedes chicas que son futbolistas a todos aquellos que practican algún deporte que tienen sus trabajos no sean caprichosos y aguántense porque en estos momentos la salud de todos es lo que importa exactamente no seamos egoístas cuidémonos todos todos como he visto también me gusta mucho este slogan todos juntos ganamos este partido así que tienen que ser conscientes si ahí estamos viendo imágenes nuevamente ya del comercial que grabamos para Newblebrin que lo pueden ver también en las redes sociales precisamente de Newblebrin arroba Newblebrin en nuestro instagram de ataque directo arroba ataques directo radio y en el instagram de tuzona x también está el video arroba tuzona x para que nos puedan seguir así que muy pero muy honrados de haber participado en esta linda instancia y obviamente pronto vamos a tener más noticias al respecto con la gente de Newblebrin pasamos de lleno a la selección sub 20 porque habíamos hablado en nuestros programas de la campaña que había realizado la escuadra que dirige Andrés Aguayo y no nos fue bien no nos fue bien se perdió ante Paraguay ante Uruguay se empató con Perú que se la había ganado anteriormente en los partidos previos y se perdió con Brasil ¿cómo tú analizarías esta campaña que fue y hay que decirlo gráficamente fue muy decepcionante por parte de la sub 20 a la cual nosotros teníamos altas expectativas para clasificar a la fase final bueno siento que a lo mejor un aspecto que pudo haber jugado en contra quizás el tiempo que está el entrenador Andrés Aguayo igual él tiene vasta experiencia estuvo en Universidad de Chile mucho tiempo fue campeón con Universidad de Chile pero tal vez hay un tal vez una desconexión con lo que él quería realmente plasmar y con el tipo jugadora que tenía ahí volvemos a entrar en el tema anterior hubo realmente una buena captación para nuestra sub 20 entonces ahí entramos en un tema pero siento que tal vez por ahí fue el tema de los malos resultados igual ahí destacamos a varias jugadoras un par de jugadoras que son buenísimas Pastrián y otras chicas que juegan viene de Rapa Nui y juegan en Estados Unidos en la universidad muy buenos elementos pero tal vez ahí hubo un desequilibrio en la selección siento que obviamente no es una pasada buena no se ganó ningún partido entonces hay que ver qué pasó ahí pero siento que tal vez es cuestión de tiempo que las muchachas puedan adaptarse al sistema de juego del DT en este caso que Andrea Guayo como te comentaba él fue campeón multicampeón en varias categorías con la U de Chile fue campeón sub 15 fue campeón también en Argentina entonces ahí hay que analizarlo tal vez con mayor detención qué pasó realmente que no pudo plasmar porque sabemos que hubo un buen trabajo detrás pero quizás a mi punto de vista creo que fue el tiempo el tiempo le jugó una mala mala pasada cuánto tiempo trabajó realmente con toda la jugadora costó siempre o tuvo la posibilidad de tener a todas las niñas entrenando entonces ahí tenemos que entrar en ese en ese tema por qué fue tan malo digamos sí porque tú lo dijiste claramente fue un mal proceso para las dirigidas por Andrés Aguayo un equipo en el que se le tenía expectativas bueno ustedes mismas chicas cuando estábamos en el estudio habíamos dicho que le iba a ir bien a la selección que los equipos más abordables eran Paraguay Perú y también yo creo por lo que estuvimos viendo algunos partidos tanto en el en el cotejo ante Paraguay como Uruguay fue el factor suerte porque Chile tuvo palo le costó tuvo problemas con con el aspecto ofensivo sí y también yo creo que hay otro tema que y lo habíamos analizado al principio del programa cuando estábamos hablando a nivel selección creo que hay un tema que es en el aspecto psicológico que hay que trabajar en todas las categorías y aquí se vio claramente en este sudamericano creo que también ahí hay un tema porque no puede ser que un equipo que dos semanas antes del sudamericano le haya ganado dos veces a Perú y que en el sudamericano haya empatado a cero es muy brusco el cambio es demasiado ahí entra el tema bastante de la psicología cuál fue el nivel de presión cómo entraron en ese partido cómo se preparó cómo entraron a la cancha porque claro ya habían ganado dos veces a Perú resulta que en el campeonato pierden donde es lo más importante donde tenían que ganar sí o sí claro ahí entramos a ver qué pasó con las muchachas tuvieron mucha presión cómo se trabajó o tal vez se relajaron no si le ganamos dos veces ya o ya entraron relajadas y resulta que se encontraron con un Perú que quería pero todo o sea quería y jugaron con y era un Perú muy distinto al Perú que jugó ante Chile en los amistosos en Lima era muy distinto exacto tal vez ahí hubo también una inteligencia por parte del otro DT en no mostrar todas sus cartas también ir probando ya probar esquemas porque fue demasiado distinto bueno partiendo por el resultado pero fue una presentación muy diferente a la que tuvo en los previos sí porque contra Uruguay se había jugado acá en Santiago si bien se perdió los dos partidos por un gol de diferencia acá se vio que en Uruguay fue mucho más astuto y fue mucho más pragmático ante un Chile que estaba muy desordenado en canchas que estaba muy perdido un equipo muy corto encontré que era la selección de Andrés Aguayo en esos partidos y contra Paraguay yo creo que ahí fue lo psicológico yo creo que ahí se ganó en la parte táctica y fue muy inteligente como Paraguay planteó ese partido y en el último que fue con Brasil ya ahí no había chance estaba muy difícil Brasil es sin lugar sin lugar a dudas es uno de los favoritos y y lo y hay un trabajo ahí y con respecto al grupo A la sorpresa la dieron Venezuela y Colombia eliminaron nada más y nada menos que Argentina Venezuela y Colombia bueno no sé si sería una tanta sorpresa porque igual Colombia como también lo hemos dicho viene trabajando súper bien en el tema de su campeonato mismo están las jugadoras están recibiendo remuneración entonces ya va a subir sí o sí el nivel de las selecciones menores lo mismo que Venezuela que ellos ya también llevan harto tiempo fomentándolo entonces creo que es el momento donde pudieron despegar así que realmente felicitar también a las federaciones de Colombia y Venezuela porque ahora pudieron demostrar todo el trabajo que vienen haciendo digamos durante tanto tiempo así que bien bien por Venezuela y bien por Colombia genial sí yo lo apuesto fantástico pero lo que me llama la atención y lo habíamos comentado es la participación de Argentina Argentina que estuvo peleando hasta el último momento pero el partido que perdieron con Venezuela y fue clave ese partido fue clave para sus aspiraciones pero creo que tú señalaste algo muy importante cuando están todos cohesionados están todos remando para el mismo lado se ve los resultados y ahí está claramente en Colombia ya hay un trabajo hay una profesionalización en base a sus jugadoras y se está viendo ya a nivel continental Venezuela que no deja de sorprender bueno ya Brasil tiene su historia ellos nacen viviendo fútbol ya sea a nivel masculino o femenino pero te vuelvo a reiterar yo creo que lo de Chile y esas son las lecciones que tenemos que sacar en categorías menores falta mucho en el aspecto mental y en el aspecto táctico y no ser tan incrédulos en este tipo de instancias porque lo que pasó con Perú sobre todo en ese partido que yo creo que era sin desmerecer el cuadro del RIMAC era abordable el de Paraguay también era abordable y ahí esos factores fueron los que jugaron en contra para que Chile pudiera llevarse los tres puntos también también habla también quizás de la experiencia que tuvo tuvo esta selección porque quizás faltaron muchos más partidos de preparación para llegar con un con un mejor estilo de juego o forma de juego y tal vez ahí fue fue el factor también determinante porque cuántos partidos tuvieron previos a ese torneo cuántos fueron los partidos de preparación yo recuerdo que tuvieron esos dos que fueron muy seguidos eso mismo te iba a decir fueron todos seguidos jugando día por medio entonces no sé que 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 eso iba a mejorar o no ahí ahí estoy como también pensando y analizando ahora que también pudo ser un factor porque claro jugaron demasiados partidos casi con los mismos rivales pero en muy corto tiempo entonces ahí no hubo tal vez una dinámica una mejor dinámica para llegar de una buena forma al torneo mira acá nos posteó uno uno que sabe que el profe Claudio Quintiliani y él tiene voz autorizada para decir lo que señala esta selección da mucha ventaja por jugar con jugadoras muy jóvenes lo que habíamos comentado con Carla su promedio debe ser de 17 años uno tiene que jugar con jugadoras en los topes lo otro poco conocimiento de jugadoras sub 20 en Iquique está cuña en Antofagasta hay dos que juegan bien hay varias en el sur que juegan en la categoría adulta esta sub 20 estaba tirada el entrenador la tomó tarde o sea haciendo una apología a lo que tanto tú como yo estábamos analizando lo que comentábamos el tiempo fue demasiado corto lo que decíamos de la captación que claro nos quedamos con las chicas acá pero lo que comenta Claudito hay muchas muchachas del norte del sur que tienen mucha capacidad entonces ahí son varios factores que te inciden en este resultado que fue negativo lamentablemente para las muchachas para la selección y lo vuelvo a reiterar esta situación que estamos viviendo en estos momentos que es el coronavirus va a denudar más falencias dentro de estas categorías que obviamente también están paradas por la situación que estamos viviendo a nivel nacional pero aquí hay algo que no me cuadra y es lo siguiente ¿por qué ese mal hábito de decir que Santiago es Chile? siendo que Santiago no es Chile también hay otras ciudades como acá bien señala el profe como tú bien comentas Carlita que también pueden ser un aporte para nuestra selección y creo que este es el reflejo que que desnuda las falencias que estamos teniendo a nivel de selección en todas nuestras categorías porque en la sub-17 también estaba pasando lo mismo en la sub-15 también estaba sucediendo lo mismo y es preocupante y es preocupante para el futuro sí claramente preocupa porque realmente es la selección de Chile o sea tiene que estar toda nuestra nación representada ojalá tener quizás tener acá jugadoras de distinta región pero esperemos que que las personas que están ahí la dirigencia en sí el cuerpo técnico puedan ver y ir mejorando ellos están dentro tienen tienen toda la capacidad de hacer tremendas campañas pero tienen que también ver como también dice el profe Claudio buscar un buen material o sea estamos hablando de una selección nacional nacional no la selección de Santiago entonces ahí está ahí está el tema y yo te quiero hacer la pregunta en este caso en base al club en donde tú trabajas ¿ustedes tienen veedores? mira tengo no sé si llaman los veedores pero tengo algunos colaboradores digámoslo así que de hecho me mandan algunos datos de jugadoras y yo ahí hago después la segunda parte o las trato de convencer he hablado con algún par pero en sí que haga esa labor no no tenemos así alguien que esté al pendiente de eso y que eso falta eso falta eso falta y no solamente en base a la experiencia que ustedes nos han ido enseñando bueno tú y la chilita que están más insertadas dentro del fútbol femenino sino que es cosa de ver las mismas redes lo que están informando los clubes la misma gente y creo que falta alguien que se encargue que sea una especie de coordinador a nivel nacional para el fútbol femenino que quiere la idea que tenía en su momento la Marta Tejedor que obviamente después no sé por qué no se siguió llevando a cabo y y buscar en otros en otras ciudades de Santiago chicas que puedan ser aporte para estas categorías y que también sean un aporte futuro y puliéndolas que vayan ganando experiencia y no ser tan encima los partidos ese también es un gran error que nuestra selección cometió y creo que también ahí Andrés Aguayo pecó por tener todo encima se confió bastante como tú bien señalabas sobre todo en estos partidos de preparación porque en los torneos otra es la historia exacto se vio ahí con el tiempo demasiado corto y claramente si me decían o si le dicen ya podemos tal fecha con tal equipo pucha ya adaptarse probablemente eso es lo que pasó adaptarse pero no no es el ideal y claramente viendo el tema de los veedores hay gente por ejemplo que simpatiza con distintos clubes y puede o de una escuela o de algún otro lugar de Chile siempre va hay gente que te habla a mí me ha pasado varias veces y que me dice mira tengo esta jugadora ta 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 pero claro yo no tengo las armas aún para ofrecerles algo a esas muchachas porque también entiendo tiene que comer dónde va a alojar etcétera son varios factores y creo que ahí que Audito me puede entender muy bien gracias a Dios él tiene harta experiencia varios años entonces se ha hecho un nombre y también ha logrado tener muy buenas jugadoras por lo mismo porque hay un nombre y hay un equipo que puede colaborar lo mejor con él el club se está poniendo mucho mejor si hablamos en Instituto de Palestino pero claro ahí topamos ahí topamos claro yo creo y sé que esa niña es tremenda pero qué le voy a ofrecer yo qué le ofrezco yo entonces ahí finalmente se va Procolo finalmente se va Morning porque están los mejores recursos para darle algo al menos a la jugadora que llegue entonces ahí prácticamente claro nosotros no hemos quedado en su mayoría con jugadoras de acá de Santiago pero hay una hay una jugadora que vive en Illapel que con ella hemos hecho harto esfuerzo para poder tenerla acá pero es una jugadora solamente y aparte que me imagino creo que es complejo porque obviamente desafortunadamente para ustedes no cuentan con con los ingresos para tener a sus jugadoras de forma profesional con los seguros al día darle mayor protección lo que le pasó a la Karen lo que le pasó a la chiquita y traerla a casa Santiago y pueda estar jugando tranquilamente al fútbol dedicarse a sus entrenamientos no desafortunadamente esa muchacha si se viene a casa Santiago va a tener que trabajar en otra cosa va a tener que hacer hábitos de vida muy distintos a los que un futbolista profesional tiene lo cual es muy pero muy delicado y eso a la larga te trae consecuencias en tu rendimiento profesional claramente claramente va a traer consecuencias y va a afectar a su rendimiento deportivo o sea que más quisiera yo y que más quisiéramos yo creo todos los profes en poder tener al menos no sé ofrecerle un sueldo mínimo o algo así para que estén jugando con nosotros pero lamentablemente seguro exacto seguro seguro que las proteja que les dé tranquilidad y que no viva la realidad es que vivieron las mismas chicas acá en Unión La Calera y lo otro también que te quería consultar Andrés Aguayo debería seguir con estas categorías o tú buscarías a otra persona que sea idónea para llevar a una selección sub-20 para ser el futuro de la selección chilena yo creo que mira como lo comentaba anteriormente Andrés Aguayo es un DT con mucha experiencia ha estado en la Universidad de Chile dirigió la sub-15 sub-17 el 2016 fue campeón con la Universidad de Chile también en este campeonato y creo que tiene la herramienta pero claramente entramos nuevamente ya él estuvo en la Universidad de Chile se hizo un nombre y ahí lo llamaron de la selección pero hay muchos muchos otros profesionales que tienen bastante capacidad y que no son tan populares o conocidos yo tal vez fuera no sé la que manda aquí yo tal vez le daría un tiempo más no sería tanta gente en sacar ya veamos ya chuta tomamos ya 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 parte o tarde con la selección es un punto claro claramente desfavorable ya le daría tal vez un un tiempo más y ir analizando qué tal va la qué tal va qué tal va digamos el rendimiento pero hay muchos o sea en estos momentos cuántos DT salen de INAF cuántos profesores hay y que no son tan populares cuántas otras colegas hay también que pueden dar mucho en este ámbito pero yo yo le daría un un una temporada más un tiempo más con la selección a ver a ver si nos da algún resultado si no escucha buscar buscaremos en distintos es el momento de es el momento de Claudio Quintilian en las categorías menores pues que él es un formador y eso Palestino lo sabe mejor que nadie sí yo creo que igual sería una opción pero tal vez Claudito no no está en ese foco pero si le ofrecen claramente una persona que tiene mucha experiencia y tiene su estilo tiene su método de envolver también su propia idea cómo ve él el fútbol y si sería un aporte obviamente sería un aporte disculpa Carlita que hace unos posteos muy interesantes el profe faltan dos centros de formación uno en Antofagasta y otro en Temuco con entrenadores y ayudantes del Etelier que trabajen en la iniciación mira que importante frase esa iniciación formación y rendimiento de lunes a miércoles lo otro que también señala tener un mejor conocimiento del universo de jugadores chinos es lo que nosotros estábamos señalando tener un veedor o una veedora que se dé el tiempo y que obviamente sea financiado por la asociación de fútbol para que viaje de Arica a Magallanes y recorrer todo Chile para buscar prospectos para el fútbol femenino que tanta falta nos hace y ya se vio reflejado de la sub-20 y lo que más me llama la atención el desempeño de Camila Pabez que Camila Pabez estaba teniendo un campañón con River Play en los torneos de reserva y acá en la sub-20 no se sintió cómoda nunca claro eso habla de lo que comentamos o sea el tiempo que tuvo Andrés no fue el suficiente y las muchachas claro vienen de una forma y entrar a un nuevo sistema y a un nuevo equipo porque un nuevo equipo que tienen que parar no es fácil no es fácil y aparte siguiendo la idea del comentario hablaron de la iniciación ¿cierto? comentó iniciación y rendimiento aquí en la parte de iniciación también podemos exigir o pedir o dar una idea no sé si alguien lo habrá dicho pero podemos perfectamente en los torneos de iniciación que se hacen masculinos de la NFP que parten a los 8 años si no me equivoco perfectamente podemos hacer torneos mixtos como se hacen en otros países como se hacen en Estados Unidos por ejemplo se hace eso y ahí ya están los resultados exacto o sea perfectamente de los 8 años hasta los 13 12 años podemos jugar mixtos no hay mucha diferenciación hormonal hombre y mujer entonces claramente ahí subiríamos bien digo el nivel de las muchachas sería mucho más atractivo también habría otro espacio de competencia porque generalmente pasa que en distintas escuelitas las niñas que son más pequeñitas hay una hay una que juega o si no hay selección si no alcanza a ser un equipo femenino se va y se desmotiva claro entonces es un tema que se tiene que analizar porque desde ahí finalmente es la base la iniciación también comentaba yo de antes estaba viendo un pequeño videíto que hablaba de este tema de la formación la importancia que tiene la etapa formativa en el deporte ya sea cualquier o sea en cualquier deporte colectivo o de oposición y la etapa formativa de iniciación siento y creo que muchos me van a apoyar o van a pensar lo mismo es la etapa fundamental es la más importante y es en donde no se trabaja ahí tenemos toda la respuesta del por qué no tenemos a lo mejor a nivel de 20 a nivel de 15 etc ahí tenemos que ir mejorando dar más tener más espacio para mejorar este que tiene aquí está el tema Carlita aquí está el tema y tú lo acabas de señalar y acá lo complementa Claudio con otro posteo hacer un plan de trabajo buscar ideas en la parte física técnica y táctica unificar una forma de juego tal cual lo tiene la selección adulta eso es lo que nosotros queremos evitar eso es lo que nosotros queremos evitar eso es lo que nosotros queremos que la gente que es interesante en el ámbito femenino buscar prospectos para que este lindo proceso que está viviendo desde la mano de José Letelier se mantenga y que no pase lo mismo que pasó con el fútbol masculino que cuando estuvo Marcelo Bielsa llega Claudio Borgi después tuvo que llegar San Paoli para mantener ese mismo proceso de logros que tuvo con con el loco y ya tras la salida de San Paoli se llegó en una estabilidad no no queigamos en eso tampoco acá en el fútbol femenino ese momento ese momento ya hay jugadoras buenas hay coordinadoras hay entrenadoras hay gente que está inmersa en esto y también nosotros como medios de comunicación como programas no apuntar hacia abajo ni destrozar sino que apuntar hacia arriba buscar por parte de nosotros prospectos para que esto crezca exactamente para eso damos a lo mejor problemática o damos a conocer distintas problemáticas que existen en el fútbol femenino pero claramente en pro de la mejora y estos posteos ayudan demasiado y lo que tú dices quizás es bueno unirse más unirse más como yo te decía hay muchos cuerpos técnicos muchas coordinadoras coordinadores entonces tal vez plantearlo directamente a la NFP y ver en qué están porque si queremos tener resultados o sea no se ve un proyecto real yo no lo conozco yo no conozco yo no conozco el proyecto que tiene este Andrea o sea Andrea Guaya en este caso o José Leterier no conozco el proyecto que quieren no lo sé ustedes deberían conocerlo porque ustedes entrenan a un club profesional deberían saberlo debesemos saberlo entonces desde ese ámbito hay que hay que ir mejorando y hay otra idea por ahí plantearla y estar al pendiente porque finalmente nosotros los que estamos a lo mejor insertos o estamos ahora en un club profesional ¿cierto? también tenemos que apoyar tenemos que dar nuestra opinión y tenemos que seguir adelante porque claro en una no sé llegamos a un tipo de situaciones en la interna todos opinamos tal cosa ya no por ejemplo el pequeño persona no nos sirve ya todos opinamos lo mismo pero claro en el momento de estar en la reunión y decir qué opinan al final cuántos son son dos los que realmente hablan entonces también tenemos que tener una mayor comunicación con nosotros todos y ver la mayoría de todos eso es delicado lo que tú comentas es muy delicado lo que tú comentas porque a la hora de los que hubo no tienen esa sapiencia y valentía para poder expresar los puntos de vista en pos de una mejora sino que se reserva su opinión entonces exactamente si seguimos así va a ser muy muy complejo yo por mi parte sé que Claudio también está súper motivado siempre siempre ha sido una persona así en este caso la de T de de Salera alguno o algún par más opina lo mismo pero falta ahí algo que realmente nos diga ya pucha si depende de nosotros no tenemos que ser actores pasivos en esto tenemos que ser actores activos y también para el futuro yo digo si nosotros somos los actores los principales actores nosotros los que dirigimos los que vemos y que toda la realidad es la chica nosotros tenemos que apoyarnos y no ser egoístas encerrarte yo mis metros cuadrados no yo estoy súper bien como estoy así que para adelante no más y no me importa lo demás no tenemos gente solidaria todos los equipos los coordinadores efectivamente acá postea Claudio nuevamente dice a mí no me interesa la selección yo soy especialista en rendimiento tengo claro la metodología en iniciación formación pero me gusta más el rendimiento trabajar con adultos por mi estilo de liderazgo coincido bueno yo también he visto el trabajo de Claudio en lo que es la tercera división el tremendo trabajo que hizo con ferroviarios que posteriormente sube a la tercera A ahora ya vuelve a la tercera B por la campaña que realizó el torneo pasado la campaña que está realizando con Pumas que le fue bastante bien en su inicio y ahora también está buscando mecanismo y una cosa maravillosa que tiene Claudio y que yo le admiro esa pasión y también motivación que le brinda su equipo él se la juega a morir por sus jugadores y jugadoras y y eso se llama credibilidad que yo siento que en algunos equipos bueno en este caso no quiero echarle la culpa a Andrés sino que yo creo que fue todo tan de golpe también la misma dirigencia tiene que hacerse una autocrítica al respecto con el desempeño que tuvo nuestra selección en el sudamericano y creo que nos farreamos una instancia una instancia para llegar a un mundial que se iba a jugar en Costa Rica y Panamá creo que se tenía la herramienta se tenía el arma pero no se supieron aprovechar ese fue el gran error que cometió la sub-20 y también como tú lo comentabas la planificación ahí fue un error garrafal hacer todo tan encima porque a la larga a chicos de menos de de 20 años les pasa la cuenta mentalmente les pasa la cuenta y fue todo fue todo muy rápido y bueno tenemos las consecuencias en como tú dices pararnos esta instancia pero es momento de analizar y mirar para adelante darle el tiempo más que requiere pero hay harto hay harto profesional yo ahora no quiero ser autorreferente bueno prácticamente no soy yo solamente pero también me gustaría destacar el trabajo de nuestros detés en este caso la de Paula Mendoza que seguramente ahí algunas jugadoras van a postear ella también confia de toda la capacidad para llevar a cabo situaciones yo siento que a ella también le daría la oportunidad la profe comprendo 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 lo que te comentas en este caso pero creo que yo si vuelvo a reiterarte en este sentido creo que todos los que somos actores por parte del fútbol femenino tenemos que poner nuestro granito de arena y sacar lecciones para que esto mejore porque ya se venían las instancias del sub-17 y tampoco se veía un gran avance en dicha categoría y había un desorden que se estaba viendo en algunos amistosos y eso también es muy preocupante para el futuro y como dice Claudio también y que es muy importante a recalcar se tiene que mantener el lineamiento del trabajo de un entrenador como en el caso de la adulta con José Leter y que todos los clubes lo sepan para que todos vayan al mismo lado y no estemos con estos choques de ego absurdos de que yo dirijo mejor que yo peor y que yo quiero imponer mi punto y tú no tienes que saber no aquí lo que importa es la selección y creo que tenemos que hablar de esto porque desafortunadamente y lo vuelvo a reiterar esta pandemia va a detener un proceso y desafortunadamente no estamos preparados todavía para poder afrontarla y esos trabajos de ustedes de los dirigentes Anjus también está haciendo un trabajo magnífico nosotros lo hemos resaltado en nuestras redes sociales y hay que apoyarlos disculpa disculpa Carlita Andrés no tiene culpa dice Claudio fue su primera competencia a cargo de un equipo muchas jugadoras también se cortaron no es lo mismo jugar en la competencia chilena Sudamérica tiene equipo fuerte es lo mismo que tú habías dicho es lo mismo lo que te dije por lo mismo por la inestabilidad de campeonato claro yo estoy ya juego en Colocó lo juego en la U pero compito no sé con un Cobrestal que lo puedo golear que en ese partido no tengo tanta opción o otro equipo entonces ahí hablamos volvemos a reiterar lo que comentábamos cuál es la calidad de competencia que tenemos a nivel nacional entonces ya si me voy me mandan a un sudamericano y me sorprendo y realmente veo en quién estoy mira acá postea la profe Paola primero sacaremos adelante Unión La Calera consolidaremos este proyecto hasta donde nos aguanten ahí haciéndose pero está bien pero está bien pero la idea es que esto sea positivo que sea a favor de la selección y me preocupa a esto Carla y por eso nosotros y te lo tengo que decir de forma pública porque tú fuiste una de las que más insistió en que nosotros regresáramos con ataque directo femenino es que tenemos que seguir informando esta realidad fuerte que ustedes viven y que ahora ya se está manifestando de forma potente y ya habíamos hecho una campaña nosotros en nuestras redes sociales para que alguna jugadora entrenadora dirigente se quieran contactar con nosotros en el streaming que realizamos los días lunes ningún problema ya tenemos contacto con una jugadora que pronto va a participar con nosotros también tenemos algunos entrenadores bueno profe Claudio que ahí nos debe una entrevista que él se había comprometido con nosotros y pronto vamos a dar una positiva noticia para el fútbol femenino porque tenemos tanta información que entregar que ahí vamos a estar entregando una noticia positiva en ese sentido Carlita buenísimo sí eso es lo que nos queda realmente buscar buscar la solución o mostrar estos problemas como te comentaba y ir creciendo todos juntos y salida para que un poquito más a los otros clubes para que realmente las ayudas lleguen porque hay ayuda hay ayuda en el femenino está está pero no a todos los clubes les llega ¿qué pasa con eso? tenemos que lo que estamos afrontando y viviendo exacto oye y también señalar ya retomando el tema del sudamericano que se había suspendido la fase final debido al coronavirus que iban a jugar Brasil, Uruguay Venezuela y Colombia y los dos primeros iban directamente al mundial así que a cualquiera de ellas les vaya bien ¿cuáles son tus candidatas Carla? mira me gustaría que fuese Brasil porque es un excelente equipo estamos con el Estado y Colombia Brasil y Colombia si mira yo en mi caso por lo que yo veo y en base me voy a basar en base a lo que se vio en el en la primera fase obviamente sin merecer a los demás equipos el mejor el mejor equipo es sin lugar a dudas Brasil Brasil que lleva años ha hecho un trabajo potente y el otro equipo que yo creo que va a dar que hablar es sin lugar a dudas Venezuela Venezuela yo creo que fue el más regular en la fase de grupo fue el que tuvo mayor puntaje oye a todo esto aprovecho y saludar a la compañera Denise que me acaba de escribir a estos momentos pidió disculpas tuvo un problema con su pareja así que hay un problema de pareja personal no nada agradece sino que por el tema del toque queda por eso no pudo participar con nosotros y pidió las disculpas pertinentes oye nos ha ido bastante bien con el tema este de la realidad de la selección femenina es que no es mala idea que hagamos un programa una vez al mes y analizar esto porque colo colo santiago moni no hablemos de la selección una vez al mes te parece no es mala idea y todo el rato vamos siguiendo vamos viendo las nuevas seleccionadas yo estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque me parece muy disensato lo que dicen acá los chicos que han participado dentro del posteo en nuestra página de Facebook de TuZonaX donde tenemos que seguir buscando las herramientas y la idea es aportar no destruir porque es el momento es el momento es la distancia y aparte como dijo Chris ¿qué va a pasar cuando se nos retire la Tiane cuando se nos retire la Carlita cuando se retire María José Urrutia la Francisca Lara en fin tremendas jugadoras que han dado a que hablar en la historia del fútbol femenino en estos últimos 10 años y no hay recambio y no hay recambio y no lo hay siendo que está Camila Pabé están algunas chicas que están jugando pero ellas están desafortunadamente viviendo las malas experiencias que han ido paulatinamente mostrándose en el fútbol femenino y eso es grave eso es grave es súper grave por eso tenemos que darle más más así que yo voto por hacer una vez al mes el programa dedicado a nuestra atención a todo nivel a todo nivel oye lo otro que te quería consultar aprovechando aprovechando bueno ya hemos hablado que desafortunadamente esta pandemia está trayendo consecuencias ya hay una un fracaso porque hay que decirlo tal cual porque fue un fracaso lo que vivimos en sudamericano pero ¿qué lecciones podemos sacar de todo lo que hemos vivido en en esta situación para que nuestra selección chilena obviamente en la adulta ya estamos claros que José Leteguer tiene clarísima la película y que sus jugadoras le creen a pesar de todos los problemas internos que hubieron a finales del año pasado que ya se solucionaron pero a nivel menores y eso es lo que es muy importante llevar a cabo ¿cómo lo trabajarías tú? Mira yo creo que que la 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 yo creo que ver el tiempo como como pensar o trabajar con el tiempo a corto plazo habla de una improvisación no sé y que también algo difícil o sea claro a mí me llaman ya va a hacer las BT de la selección de hablar ya en un mes para todos de una improvisación yo creo que hay que tomar cosas más serias a él nacional que van a estamos teniendo un pequeño inconveniente con el audio de Carla pero lo que estaba señalando acá Carlita es que obviamente tiene que haber un trabajo exhaustivo se tienen que buscar herramientas para poder potenciar a las divisiones menores en el ámbito femenino y tiene que y en base a lo que estamos viviendo ahora se tienen que sacar lecciones y hacer yo diría una renovación del formato de torneo que está jugando en las categorías menores y estoy de acuerdo con lo que dice acá nuestro auditor Cris que lo que dice Sofía mira tengo un posteo de Sofía Pabez es bueno que se siga dando este programa porque todos somos responsables que el fútbol femenino crezca coincido plenamente contigo y acá dice todos somos encargados de que esto crezca y este espacio da una buena tribuna es bueno que se siga dando le agradecemos acá a Sofía nosotros vamos a seguir y lo otro que queríamos señalar es que con toda la situación que se está suscitando tenemos que buscar alternativas tenemos que buscar mejoras y si a nosotros nos alegra lo decimos correctamente que Colo Colo Santiago Morni Universidad de Chile Palestino estén haciendo ya tratativas para que sus jugadoras tengan contrato profesional pero me quedo con una pregunta que hizo la Chilita que hizo la Giselle que hiciste tú también Carla son todas ese es el tema exacto exacto sabemos que son todas yo tengo en todo el plantel como comentamos alguna otra vez no son todas las jugadoras pero amanejando obviamente también se amanece distinto el trato claro por gol marcado etc acá no tenemos realmente una información muy clara lo que yo sé que no están todas las jugadoras pero es un avance es un avance que también tenemos que felicitar pero tenemos que poder acceder y ver que es por los demás que es por los demás equipos que sea imitar esta situación para que nos pase tenemos seguro médico tengan algo donde estés que estés evidente o sea una atención o de estés en un tanto efectivamente hoy estamos con un pequeño inconveniente en estos momentos con tu audio Carla y lo que bueno a sintetizar lo que estás diciendo porque estábamos con un pequeño desfase es que desde ahora ya buscar alternativas para que las chicas tengan seguros médicos desde ahora ya buscar alternativas para profesionalizar el fútbol femenino desde ahora ya brindarles no solamente a las chicas sino que también a los futbolistas masculinos la opción de un seguro yo encuentro que es fantástico eso porque desafortunadamente esta carrera es corta y obviamente tienen que pensar en el futuro que se les avecina obviamente no todos ganan sueldos millonarios hay otros que ganan con suerte el mínimo y la idea es poder brindarle una mejor seguridad a los futbolistas profesionales pero ya hablando en el ámbito femenino creo que desde ya buscar a una persona y eso también es un tirón de orejas porque creo que la asociación tiene mucha culpa en este sentido en el manejo que se ha brindado y hay que decirlo hay que hacerse responsable de los dichos la asociación lo que tiene que hacer es buscar a una persona que colabore con la selección adulta y que esté entrelazada con todas las selecciones para el fin mayor que la selección chilena tenga logros en un plazo largo para el bien del fútbol femenino nacional exacto y en este ámbito estamos un poquito flachando a la persona que es la labor de la bolita con el club escuchas si estamos con el pequeño estamos con inconveniente todavía lo que es pero yo te entiendo lo que tú quieres decir y eso se los voy explicando a la gente lo que está señalando Carla es que en la parte dirigencial y en todos los clubes pasa lo mismo hay que decirlo abiertamente hay algunos que ya están sacando las lecciones pero no se sientan presionados con la situación que estamos viviendo a nivel país hay que verlo en el ámbito deportivo para que las chicas crezcan no por la presión que se está viviendo porque hemos vivido un estallido social porque estamos viviendo una pandemia sino que buscar un fin común que es que la selección chilena llegue a ganar un torneo de carácter internacional y porque no porque yo creo que Chile tiene las armas tiene las herramientas tiene las jugadoras para llegar a eso oye tenemos otro posteo acá de Sofía Pabés dice el apoyo que se da de parte de la dirigencia con la rama femenina era clave coincido plenamente es lo que decía Carla es lo que digo yo también y me hago obviamente responsable de mis palabras pero si ahí está escribiendo un posteo dice está con un pequeño inconveniente pero pero hay voluntad de mejorar mira que linda palabra voluntad de mejorar todos 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 por ejemplo en un programa amigo nuestro estaban hablando del trabajo que estaba realizando Colo Colo porque ya se está trabajando para para la copa libertadores recordemos que Colo Colo va a jugar a finales de año dicho torneo en nuestro país Santiago Moni está haciendo lo mismo pero pero qué pasa con los demás esa es la clave qué pasa yo me pregunto si Carlos Tolosa nos está escuchando qué pasa con Fernández Vial qué pasa con Deportiguiri qué pasa con Autax Italiano qué pasa con la Universidad de Concepción que ha sacado muy buenos jugadores pero qué pasa exactamente ahí está la clave ahí está la clave lo que decía el de orejas en FP realmente sé la oreja porque lo que le escribió voluntad eso eso aún no está no está todo lo que está la voluntad de crecer no tener un fútbol femenino como corresponde hace crecer al club lo hace crecer eso no aún no no se entiende o sea qué mejor y sabes qué ha pasado con Colo Colo por ejemplo Colo Colo está a punto de bueno Colo Colo ya no renovó contrato con Movistar Colo Colo con su auspiciador de camiseta que es MG que también favorece a las futbolitas femeninas no va a renovar el contrato a partir del próximo año y se le destacaron conversaciones con dos auspiciadores poderosos de medios de comunicaciones para financiar al año 2020 2021 y esto no solamente para el fútbol masculino sería un daño sino que también para las chiquillas y es grave es gravísimo claramente o sea imagínate si Colo Colo esté perdiendo nivel de auspicio o sea de qué estamos hablando hay que ir mejorando por eso es importante yo creo que ojalá saliendo ya de esto de la pandemia alcanzamos a ver si no me equivoco un partido por televisión abierta sí o no efectivamente uno en española generalizando el tema eso debería mejorar porque va a haber mayor civilización de los equipos yo supe también que se dio ojo se dio un contrato que iban a tener programación programar los partidos de todo el camino pero en la primera fecha no sé qué partidos transmiten ahí y estamos también tratando claro oye Carla acá nos vuelve a escribir Sofía y dice lo siguiente que también lo hemos comentado nosotros lo hicimos dentro del transcurso del programa el fútbol no debe ser solo en la cancha para sacar buenos rendimientos debe realizarse un trabajo íntegro es decir darle más importancia a la parte psicológica que es lo que habíamos comentado al principio del programa con la selección adulta en los clubes también y eso está bastante al debe en la rama femenina no lo sé en la rama masculina en la rama masculina para responderte a Sofía cuando ya se empezó a trabajar de forma potente el ámbito psicológico esto comenzó en julio del año 95 cuando Raimundo tú perseguiste la vida en San José de Costa Rica cuando a nivel nacional no se conocía el concepto de la depresión ahí fue la primera vez que un conocido un famoso da a conocer esta terrible enfermedad que a millones de chilenos le ha ido enfrentando de forma paulatina y ahí recién cuando muere un futbolista profesional alguien que es conocido se tomaron las medidas pertinentes en ese ámbito esperemos que en el fútbol femenino no pase lo mismo imagínate imagínate esperemos que no es súper importante porque también hablamos de muchas otras falencias lo que siempre comentamos está claro la jugadora no recibe presión está muy claro tiene que ser tiene que ser como podemos tener una sobrepresión digamos así y realmente puede ser propensa a sufrir o a sufrir y eso es muy grave y por supuesto sacamos todas las herramientas pero tampoco tenemos tantos recursos para tener un teatro etcétera entonces hay que ir mejorando al menos tenemos coach entendemos psicológica es fundamental que estoy en la cancha una buena posición nos un manejo de comunicación y afectar claramente en mi recorrido al menos en el equipo en el cual estoy tenemos la coach y es fundamental en ese ámbito toda la mujer al menos en la categoría sí hoy y consignar también que la cinta se había comprometido con ustedes nuestra compañera de labores de tu zona X que tiene el programa sexy coach hacerle a ustedes una especie de charla de educación sexual que también es un tema que ustedes tienen que trabajar porque consideremos que las chicas tienen sus cambios de humor debido a sus ciclos hormonales que viven en un determinado tiempo y también es algo que se puede trabajar y ojo los países desarrollados llámese Estados Unidos Brasil China Alemania Suecia no trabajan y acá en Chile no se hace un trabajo que en ese sentido lo iban a realizar ustedes lo cual me parecía fantástico si es que Cintia no está escuchando bueno y podríamos hacer algo más adelante porque también para las mujeres es un tema que se puede trabajar en ese sentido y ya que nos queda poco tiempo estamos a las puertas de finalizar este capítulo quería sintetizar que la idea de nosotros el día de hoy es que queríamos hablar de la selección chilena por tres motivos uno porque se había dejado de lado no se había hablado de forma exhaustiva solamente se había comentado que habían mostrado un video de la campaña de la selección en Francia 2019 y lo que se aportó en la Teletón lo cual igual es un bonito gesto y eso no se puede dejar de lado pero también hay que hablar de la otra realidad que está pasando con las jugadoras que están en su domicilio que están en cuarentena qué tipo de trabajo se están haciendo con cada una de ellas qué va a pasar con con el repechaje ante Camerún y otro tema que no se había hablado al respecto y que lo estamos haciendo ahora el fracaso que vivimos con la sub-20 qué lecciones sacamos al respecto qué debemos mejorar en nuestra categoría menores qué pasa con la dirigencia y también con todos aquellos que somos parte del fútbol femenino que también somos responsables hay que decir somos responsables porque tenemos que sacar lecciones de este fracaso y lo último Sofía Pabez dice la fundación Soy Máquina es un grande en el trabajo psicológico de equipo así que ahí lo vamos a tener presente oye Carlita un placer tenerte nuevamente nos encontramos el próximo lunes vamos a tener una entrevistada de lujo la próxima semana ya se nos comprometió confirmadísima confirmadísima tuvimos algunos pequeños inconvenientes los últimos 20 minutos con Carlita pedimos disculpas al respecto pero son cosas del oficio que estamos viviendo pero nos estamos adaptando queremos también indicarles que vamos a estar avisando en nuestras redes sociales porque nos vamos a ampliar en el fútbol femenino no vamos a hablar solamente un día sino que dos días vamos a estar hablando del fútbol femenino ¿por qué lo hacemos? porque tenemos mucha información que entregar agradecemos también la sintonía que hemos tenido el día de hoy la semana pasada queremos abarcar otras realidades vamos a hablar de club amateur club profesionales también queremos hablar con dirigentes profesor Claudio le hacemos la invitación un día de esto ahí podemos coordinar en entrevista también queremos conocer a artistas también que también están insertados dentro del fútbol femenino que también están trabajando al respecto y hablar de la selección creo que no hay que dejar de lado a la selección femenina hay que hacer un resumen hay que insertarnos con nuestra linda selección porque creo que tenemos que sacar lecciones del sub 20 y esto no puede pasar inadvertido por la situación que estamos viendo Carlita un placer mucho éxito esta semana te agradecemos el tremendo trabajo que has hecho con nosotros nos encontramos el próximo lunes y ¿a quién vamos a tener la próxima semana? bueno la próxima semana tenemos marítima a Verónica Riquelme ya voy a hacer una pequeña intervención Verónica Riquelme ha jugado en palestino ha jugado también en lunes española y fue seleccionada futsal fue seleccionada futsal goleadora actual del campeonato y esto que sí harta experiencia y que esperemos bueno lo que comentaba Carlita es que vamos a estar con la con esta chica que es Verónica Luli que es jugadora de palestino que ha estado en unión española que es la goleadora en estos momentos del torneo que también participó en la rama de futsal y que es una tremenda jugadora que habíamos conversado en la interna que quería participar con nosotros va a estar ya la próxima semana entrevistándose acá a través de la señal de tu zona x los últimos posteos de verdad tienen una visión diferente del fútbol femenino siganlo en instagram a son máquina y Claudio Quintirian y ahí le escribe así será le agradecemos a todos aquellos que sintonizaron el programa ha sido un placer compartir con todos ustedes próxima semana nos vamos con Verónica Luli Rivera y ahí vamos a conversar con una sorpresita que tenemos ahí bajo la manga y ahí vamos a estar avisando nuestras redes sociales los días que vamos a ir con ataque directo femenino los lunes y ahí en la semana vamos a estar notificando el otro día vamos a hablar dos horitas de fútbol nacional Carlita un gran abrazo que te vaya muy bien Fakir muchas gracias por la puesta en escena el día de hoy te agradecemos el apoyo que nos brindan saludar a nuestros auspiciadores a Newle Prim a Estilista Turco a Coru Indumentaria Deportiva a Aqua Antu y Basar Cafetero que hacen posible este programa por mi parte me despido nos encontramos la próxima semana y recuerden que sea gol un abrazo chau 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 un abrazo Gracias por ver el video.